Gracias. Gracias. Hola, ¿cómo estamos? Hola, buenas tardes a todos. Gracias por venir. Gracias a Carlos y a Luis, que me han aceptado muy amablemente a los medios de comunicación. El libro es que es un director para el mundo que viene y voy a ser muy breve en la presentación porque lo queremos hacer. Entonces, muy brevemente decir sobre Carlos, que nació en Zaragoza en el año 1959, es filósofo, guionista, escritor y profesor de filosofía de la Universidad de la Comunicación de Madrid. Además, puede ser publicado varios libros, como por ejemplo Sin vigilancia y sin castigo, El materialismo, El orden del capital o más recientemente La defensa del populismo. También ha colaborado en varias revistas y medios de comunicación como Gálico, Viento Sur o El tiempo topo. Y bueno, como guionista, participó en televisión en el programa de la obra digital. Sobre Luis, comentar que nació en Madrid en el año 1977, es también filósofo, político y profesor en la Universidad Conferencia de Madrid y miembro del Consejo Ciudadano de Podemos. Ya no, es verdad, ya no. Ha publicado varios libros, como por ejemplo El lugar de los poetas, El ocio de la monstrualidad y algunos junto a Carlos, como El del capital o Educación para la ciudadanía. Y también ha escrito medios de comunicación como El viejo topo o Viento Sur. Destacar que en 2015 fue elegido secretario general de Podemos en la Unión de Madrid. En 2011, tanto Carlos como Luis recibieron conjuntamente el premio Libertador del pensamiento crítico por el libro El orden del capital. ¿Por qué seguir leyendo más? Y nada, hoy, como he dicho antes, nos presentan el libro Más de Cero para el mundo que viene. Nada, os dejo con ello. Muchas gracias. 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 A ver, porque llevo todo el día hablando... ¿Si funciona? ¿Por qué? Sí. Tengo la garganta destruida de... Llevo todo el día dando clase y... Perdón, no. ¿O si funciona? Sí, sí, sí. Cuéntale un poco más alto. Porque tú no oyes nada. Perdón, no lo acerco. A ver... ¿Aquí se oye bien? ¿Lo oye bien usted? A ver... Pues nada, para empezar, buenas noches y gracias por invitarlos. Es la primera vez que presentamos este libro, Más desde cero, para el mundo que viene. Ponen por subtítulo, ¿no? Este libro, en principio, es un resumen de un libro más largo que escribimos Luis y yo, que se llamaba El orden del capital, que es un libro que tiene 700 páginas, que está muy documentado y que intentamos, pues, demostrar que lo que decimos tiene sentido, claro. Intentamos demostrar, pero con tanto demostrar, con tanto demostrar, con tanto demostrar, nos quedan tantas páginas que luego no hay quien se trague el libro. Total, total, que al final, pues, a la hora de pensar en que podían traducirlo al alemán, que podían traducirlo al inglés y tal y cual, nos dijeron siempre que no podían traducir un libro de 700 páginas, que son un disparate, que lo resumieran. Pues, seguimos a resumirlo y, al final, pues, tuvo que volverlo a redactar, casi todo él. Hay algún capítulo que está intacto, pero todo está vuelto a redactar. Y, al final, hemos quedado muy satisfechos con el resultado porque resulta que, al no demostrar tanto, al no argumentar tanto, al no citar tanto, como en el orden del capital, pues, queda más claro cuál es el hilo conductor y queda más claro qué es lo que realmente queremos decir, lo cual es un libro mucho más de batalla y yo lo que espero es que sirva para, pues eso, para el campo de batalla, que sirva como un libro a nivel de casi, casi, de divulgación. Bueno, intentamos que se entienda todo. Tiene un apéndice un poco más complicado, pero por eso es un apéndice, para que no moleste el interior del libro. Lo hemos puesto como un apéndice, que es una discusión, más bien, con los basistas que han puesto a parir, a raíz del orden del capital, pues, todas las discusiones que hemos ido teniendo y tal y cual, pues, bueno, solo hemos recogido más o menos un apéndice. Pero, en principio, el libro lo que se trata es de, sí, que intenta cumplir la función que dice su título, pues, una introducción a Marx muy desde cero, muy desde cero y que, sin embargo, esté muy comprometido con una determinada lectura de Marx, que no es cualquier lectura, sino una lectura que, yo creo que, claro, que tiene que resultar muy polémica porque a los marxistas, al 90% de nuestros amigos marxistas, nunca les gustó ni un pelo. Pero, vamos, o sea, nada, 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 no les gustó nada. Le hemos llamado a Marx desde cero casi en homenaje y en recuerdo de un curso de marxismo que hubo hace 25 años ya, aquí en Madrid, un curso de 25 años ya. Es que es impresionante. El Partido Comunista, en una organización medio bar que había ahí en la calle de la Madera que se llamaba Marx Madera, ¿verdad? Ahí organizaron un curso de marxismo por correspondencia, que se llamó Marx desde cero. Lo organizó, el director era Javier Mestre, que en ese momento debía de estar en las juventudes comunistas. Javier Mestre, en este momento, es un escritor, es profesor de instituto y, aparte de eso, es un escritor que ha escrito tres novelas. Una de ellas, por cierto, recomiendo mucho, que es Made in Spain, porque lo recomiendo, pero no como novela, porque las otras también se podrían recomendar, sino porque es una buenísima introducción, precisamente, a la lectura del Capital de Marx. Es una novela que trata de que se entienda el Capital leyendo una novela, ¿no? Y es verdad que plantea un problema muy grave, muy interesante. Bueno, pero eso es por hablar de Javier Mestre, ¿no? Decir que esta novela, Made in Spain, pues yo, por ejemplo, la recomiendo en clase a mis alumnos cuando tengo que explicar a Marx. Digo, mira, una buena introducción a Marx, para entender de qué va la cosa, es esta novela, ¿no? Bueno, pues, pero este hombre hace 25 años, mucho antes, claro, montó este cursillo, este curso por correspondencia de Marx, que inesperadamente tuvo un éxito sorprendente. Se matriculó muchísima gente, muchos más de los que esperábamos que se matricularan. Y luego hubo que gestionarlo, claro, había que contestar todas las tutorías por correo que iban mandando a los organizadores. Más bien, yo no contesté ninguna. Bueno, alguna que sí, que me venía y tal. Y decían, ¿qué le contestamos a este? Uno de los que estaban matriculados era precisamente este señor, Luis Alegre, que además creo que se llevó el premio al mejor alumno. Y así nos conocimos. Aunque no nos dimos cuenta de que nos habíamos conocido. Porque... Yo no... Hace 25, claro, he tenido 16 años. He tenido 16 años. Bueno, luego fue mi alumno y desde entonces hemos hecho muchas cosas juntos, ¿no? Fue bueno. Pero sí, hemos hecho muchas cosas. Y... Entre otras cosas escribimos en el Capital, Educación para la Ciudadanía, y ahora pues este libro de Martes de Cerro. Es una larga corabundo. Por tanto, en el principio, más que nada lo que hacíamos era discutir. Y nos tardamos mucho tiempo en ponernos de acuerdo. Digamos que fueron 15 años de discusión que nos ponemos de acuerdo y por fin dijimos, mira, esta es la interpretación adecuada, ¿no? Eh... Yo ya la había convencido a priori de algunas cosas. Por eso, de alguna forma, seguía siendo mi alumno. Y él acabó convenciéndome de algunos errores muy impares que había en mi interpretación de Mars. Pero cuando ya me di por convencido, todo encajó como... Como la seda. Y... De pronto, nos salió una lectura que hemos llamado la lectura republicana de Mars. Ahora voy a explicar por qué. Una lectura republicana, eh... Atendiendo a que, bueno, pues que... Más que relacionarlo con... Más que encardinarlo con la tradición hegeliana, nosotros siempre tendemos a encardinarlo con la tradición hegeliana, que arranca ya, pues no sé, digamos para acá, hasta... Sobre todo pasando por Kant, que yo... Que siempre para nosotros es el punto de referencia del pensamiento republicano. Con lo cual es verdad que nos sale un Mars muy kantiano, más que hegeliano. Y... Bueno, pues esto ha sido una cosa muy discutida, ¿no? Eh... Pero bueno, no es porque vaya a hablar aquí ni de Kant ni de Hegel, porque no es... No es... No es cuestión... Eh... Ahora voy a intentar explicar de qué van los tiros. El libro lo llamamos Más desde cero, en homenaje a... En el que ya intentábamos hacer esta introducción a Mars. Y... El mundo... Eh... Para el mundo que viene, es porque estamos convencidos de que Mars no solamente es muy actual hoy, sino que cada día va a ser más actual. Por la cuenta que nos trae. Por el... Por cómo se están poniendo las cosas. Porque efectivamente esas leyes del capitalismo que descubrió Mars... Es lo que descubrió Mars, es el capitalismo... Eh... Tiene sus... Unas leyes internas... Que por cierto son bastante incompatibles... Con las leyes... Con las que los seres humanos montamos sociedades e intentamos convivir y ser... Humanos... Sencillamente. Es que no... Los humanos... Pues hacemos lo que podemos para sobrevivir en esas condiciones... Con esas leyes del capitalismo... Con esas leyes internas del capitalismo... Pero claro, las cosas en realidad desde ciertos puntos de vista se han puesto mucho más serias... Y mucho más preocupantes que en tiempos de Mars... Es verdad que... En tiempos de Mars había una enorme miseria por parte de la clase trabajadora... Eh... Que es una miseria que de alguna forma está volviendo... Omente nos encontramos incluso con pobres con trabajo, ¿no? Eh... No basta ya tener un trabajo y tener un salario para dejar de ser pobre... Porque incluso con salario y con... Y con trabajo sigue siendo pobre... Es decir... Te podríamos decir que la ola neoliberal está de nuevo, otra vez... Haciéndonos volver a marchas verdiginosas... A una situación de crueldad social... De crueldad social y de salvajismo laboral... Muy semejante al que hubo en los tiempos de Mars... Pero es que además han ocurrido cosas más feas y más preocupantes todavía... Y es que todos los ecologistas, por ejemplo, están clamando al cielo... Porque bueno, es que el capitalismo es un sistema económico... Que tiene leyes internas muy suicidas... Porque una de las leyes internas que tiene el capitalismo... Según descubre Mars... Es que es un sistema económico que necesita crecer todos los días... Que necesita siempre producir más hoy de lo que se ha producido ayer... Y que esto es una ley del capitalismo que no puede... Que el capitalismo no puede domeñar... De tal manera que es una economía que necesariamente está siempre en perpetuo crecimiento... Y además en perpetuo crecimiento acelerado... El turbocapitalismo... El turbocapitalismo necesita crecer a una escala creciente todos los días... Eso pues claro, naturalmente en un planeta finito... Un planeta redondo... Que no crece a su vez... Porque el planeta Tierra no crece... Pues dicen los ecologistas... Es un suicidio... Si seguimos creciendo... Es que no se acaba el planeta... Pero si se acaban las posibilidades de supervivencia humana sobre el planeta... Estamos cargándonos el planeta... Eso no... No... Eso Mars no lo tiene en cuenta... No lo tiene en cuenta porque en la época de Mars parecía que lo que peligraba era... Las condiciones de dignidad laboral de la clase trabajadora... Pero... Pero... No la supervivencia del planeta... Pero es que actualmente sí que estamos en esas... Actualmente estamos viendo que se derrite el océano... El océano... El océano Atlántico... Que se derriten los hielos... Que crecen... Bueno, en fin... Que no sabemos lo que va a pasar... ¿No? El libro de hecho lo comenzamos con un... Con una cita de... De Dennis... Meadow... ¿No? Dennis Meadow... Era... Este fue... Algunos de los que están aquí se acordarán por la edad... Otros no... Porque serían demasiado jóvenes... Claro... El que fue... Fue el director de ese informe famosísimo de la época hippie... Recordáis a los Beatles y todo eso... Que de pronto hubo... Que de pronto hubo un informe en 1972... Fue... Que se llamó los límites del crecimiento... 1972... Fíjate... Que fue que algunos ecologistas ya de la época dijeron... Si esto sigue así... El planeta se acaba... ¿No? Eh... Y se acabará en poco tiempo... Yo recuerdo a Jiménez dos Santos hace poco diciendo... ¡Ah! Los límites del crecimiento de Meadow... Sí... Lo famoso que fue ese informe... Dijo que el planeta se iba a acabar y mira... No se ha acabado... Hombre mira... No se ha acabado... No se ha acabado... Hombre... Desde 1972 para acá... Son 70 años... Eso es un abrir y cerrar de ojos de la historia de la humanidad... Oye... Que el ser humano lleva... Lleva como mínimo... Como homo sapiens cultural... Lleva ya desde... 50.000 años... 50.000 años... Es que 70 años no es nada... Es un abrir y cerrar de ojos... O sea... No se ha acabado... Hombre... Lo malo es que... Cada vez parece que se va acabando más... ¿No? O sea... Claro... Jiménez dos Santos se reía mucho... No se ha acabado... Si tú no lo vas a ver... El fin del mundo tú no lo vas a ver... Pero vamos... No sé nuestros bisnietos... O sea... Que es que la cosa no va bien... Eso por lo menos dicen los informes ecológicos... ¿No? Meadows... Meadows es increíble... Porque... El director de este informe... De este informe que se hizo tan famosísimo... Fue un informe famosísimo en esa época... ¿No? Eh... Hace... Relativamente poco tiempo también... Ya en 1989... Le volvieron a preguntar... Eh... Que él sabe... Sobre los pronósticos que hizo en su informe de los límites del crecimiento... Y Bideaus contestó... Eh... Durante mucho tiempo he tratado de ser un evangelista global... Y he tenido que aprender que no puedo cambiar el mundo... Además... La humanidad se comporta como un suicida... Y no tiene sentido argumentar con un suicida... Una vez que ya ha saltado por la ventana... O sea... Que realmente el pronóstico no es muy halagoño... Lo que dice... Muchos años después de haber escrito en informe es... Mira... No... Ahora ya no merece la pena... Ni hacer informes... Porque ya hemos saltado por la ventana... Ya hemos... Y no tiene sentido argumentar con un suicida cuando ya ha saltado por la ventana... Esto no tiene remedio... Ya no tiene remedio... Esto es lo que dice el pobre anciano... El pobre anciano cuando le preguntan... Eh... Por... Por... Por cómo... Por cómo ve... Si acertó o no acertó... Con el catastrofismo que tanto se dijo... De... De su informe de 1972... Hombre... Yo diría que la mayor parte de los ecologistas sensatos en este momento del planeta... Le darían la razón... La cosa va... Mal... Bastante mal... Bueno... Todo esto tiene algo que ver con el capitalismo... Porque el capitalismo efectivamente es una sociedad que... Es una... Es un sistema económico... Que necesita crecer todos los días... Que necesita reproducirse en escala ampliada... Que no... Que no... Que no... Que no es capaz... Que no es capaz el capitalismo... Ni siquiera... De aprovechar... De aprovechar... La productividad de la maquinaria... Para permitir a la humanidad descansar... Porque claro... Es verdad que cuanto más... Que cuanto más la maquinaria hace nuestro trabajo... Pues lo lógico sería que la humanidad descansara... Pero no... En lugar de descansar... Lo que hacemos es desesperarnos... Trabajar más... En paro... Y entonces resulta que... Trabajamos y trabajamos y trabajamos más... Precisamente porque la maquinaria está haciendo nuestro trabajo... Claro... Esto es una curda... Es una cosa sin sentido... ¿No? Eh... La única forma de descanso que permite el capitalismo... Es el paro... Pero... Decir que un parado... Lo que está descansando... Pues no es exactamente... Muy adecuado... Porque un parado no está descansando tampoco... Un parado está súper jodido... Desacrado... Busca trabajo sin parar... ¿No? Eh... Y claro... Estas son las paradojas... A las que nos lleva... A los que lleva... A los que lleva la sociedad... El sistema capitalista... Entonces... Eh... ¿Qué es el capital de Marx? Pues un intento de comprender... Cuáles son esas leyes internas... Que convierten... Que convierten... Que convierten por ejemplo... La maquinaria... En lugar de en un sistema de ahorrar trabajo... En un sistema de multiplicarlo... La necesidad de trabajar... ¿Cuáles son las leyes internas... Que impiden... A la economía... Ir más despacio? Que no hay decisión parlamentaria... Que pueda parar la economía... O decir... Bueno ya tenemos bastante... Para que vamos... Joder... Ya tenemos... No sé... Ya tenemos el... El mundo su puta madre... Ya... ¿Para que vamos a inventar otro? ¿No? Ya... No... Cuando ya te has acostumbrado a uno... Te cambian el sistema operativo... Y te ponen otro... Eh... Eh... No podemos descansar un ratito... No podemos ir más despacio... No podemos decrecer incluso... Que lo están diciendo los ecologistas... Que si no decrecemos acaba el planeta... Podríamos como seres humanos... Pero en condiciones capitalistas no... Porque entonces se arruina la economía... Entra en crisis la economía... Y entonces... Eh... La sociedad entra en crisis... Y las crisis económicas... Para los seres humanos son muy dañinas... Con lo cual... Para que no entre en crisis la economía... Estamos todos aquí trabajando como bestias... Trabajando como bestias... Para ir más deprisa... Hacia el abismo... Para ir más deprisa... Hacia el suicidio... Estas son las paradojas internas... De la economía capitalista... Que Marx se dedica a estudiar ya... En su época... Cuando todavía la situación era menos acuciante... Que ahora... Entonces bueno... Si... Para el mundo que viene... Es muy importante... Seguir leyendo el capital... Porque creo que... Creemos... Es lo que defendemos nosotros... Que Marx sí que dio en la clave... De todo esto... Yo la... En la clave... Yo con la clave de... Las leyes... De... En qué consistían esas leyes internas del capitalismo... Y por qué eran imparables... Y por qué no se podían controlar parlamentariamente... Ni políticamente... Más que muy a trancas y barrancas... ¿No? Con muchos esfuerzos de lucha trabajadora... Se han conseguido... Bueno... Pues se ha conseguido retrasar el futuro inminente... Mediante legislaciones laborales... Mediante... Garantías sociales... Mediante... En fin... Garantías tan jurídicas... Etcétera... Etcétera... Pero... En principio el capitalismo... Si se deja... En estalvaje... Inmediatamente... En cinco minutos de traición... O en cinco minutos de descuido... Acaba con todo lo que ha costado... Cincuenta años... O doscientos años de luchas obreras... Conquistar... Lo llevamos viendo... En los últimos años... Cada vez más... Ya desde los años ochenta... Con Margaret Thatcher... Y Donald Reagan... Lo que vemos es que... Cosas que habían... Conquistas... De la clase trabajadora... Que habían costado a veces... Dos siglos de luchas y de esfuerzos... Poner en juego... Pues en... En cinco minutos de descuido sindical... Un decretazo... Acabo con ellas... ¿No? Y así estamos... Actualmente ya... Prácticamente... Ya casi estamos... En un momento... En el que ya casi... Casi... No tenemos ya... Lo ideal... Se considera no tener... Ni sindicatos... Porque ahora ya los trabajadores... No son trabajadores... Ahora los... Los trabajadores son... En pequeñas microempresas... Son emprendedores... Y como... Y en realidad... La diferencia que hay entre un trabajador... Y un emprendedor... En principio... En cuanto a sus condiciones laborales... No es mucha... A excepción de que está peor el emprendedor... Porque el trabajador... Al fin y al cabo... Tiene sindicatos detrás... Tiene convenios colectivos... En cambio el emprendedor... No tiene ningún sindicato... Ni ningún convenio colectivo que le proteja... En esa situación estamos... Cada vez más... En una situación en la que... En la que el capitalismo puede ser... Más y más salvaje... Un capitalismo... Que los sindicatos... Quieras que no... Pues había logrado... Habían logrado... Domesticar un poco... Bueno... Pues a esto... Como primer plato... ¿No? El libro... Es que no sé hasta qué punto... Estáis interesados en... En... En colocar nuestra lectura... En el interior del marxismo... ¿No? Lo fundamental que hacemos... Os lo voy a intentar explicar... En un momento... ¿Cuánto tiempo voy a hablar? Luego tiene que hablar Luis también... Y tenéis que hablar vosotros... Claro, claro... Por supuesto... Por supuesto... Lo que nos ha enfrentado un poco... A la lectura de Marx... Muy habitual entre... Digámoslo así... Nuestros compañeros... Camaradas y amigos marxistas... Es lo que llamamos... El republicanismo... Lo llamamos así... Por llamarle de alguna manera... ¿No? Y se podría eso... Esa jugada... Esa jugada que hacemos... Al leer a Marx... Y bueno... Lo hacemos porque creemos que se puede hacer... Porque leyendo a Marx... Resulta que los textos de Marx... Al final... Creemos nosotros... Claro... Podemos estar equivocados... Que encajan mejor con nuestra lectura... Que con la lectura... De muchos Marx... De muchas interpretaciones de Marx... Que han circulado por ahí... ¿No? Tanto en la historia del marxismo... En la historia de la tradición... Como actualmente... En algunos partidos... En algunas organizaciones... Que todavía se autodenominan marxistas... Aunque cada vez sea al menos... ¿No? Esto se podría ilustrar con un texto de Marx... Un texto de Marx... Que es también con el que comenzamos... El libro... En la introducción... Comenzamos citando ese texto de Marx... Y proponiendo un comentario exhaustivo de ese texto... Un texto corto... Lo voy a leer ahora mismo... ¿No? En que creemos que queda bien colocado... Que es lo que verdaderamente pretendía Marx... En tanto que socialista... En tanto que comunista... En tanto que autor del manifiesto comunista... Y lo intentamos colocar... De una forma distinta... Como se colocó habitualmente... Digamos que en la tradición marxista... A raíz de este texto de Marx... Que nos viene de perillas... Que nos viene de perillas... Es un texto en el que Marx nos dice... Voy a ver si me encuentro... Que está aquí en las primeras páginas... Nos dice... El reino de la libertad... ¿Se puede quitar? No, es que no... El texto pertenece al libro tercero del capital. El reino de la libertad solo comienza allí donde cesa el trabajo determinado por la necesidad y la adecuación a finalidades exteriores. Es decir, de pronto nos opone dos reinos. Dice, el reino de la libertad, aunque así lo voy a poner debajo, el reino de la libertad, y eso lo pone el reino de la necesidad. Es algo así como que, bueno, para poder vivir tenemos que tener medios materiales para vivir. Y los seres humanos somos seres con necesidades, con necesidades materiales. Entonces, bueno, se puede decir que en este reino de la necesidad lo que se impone es la lucha por la supervivencia. La lucha por la supervivencia. Lo que pasa es que a veces ocurre que el ser humano pone tanto empeño en luchar por sobrevivir, por ejemplo, luchando contra la naturaleza, protegiéndose de ella, cazando, ¿no? Pone tanto empeño en sobrevivir que ya no le queda tiempo para vivir, podríamos decir. Esa es una frase muy famosa del marxismo que decía, hasta el momento, supervivir nos ha impedido vivir. El día en que logremos supervivir con poco trabajo, podremos empezar a vivir de verdad. Dicho, por ejemplo, por filósofos como Aristóteles y tal, pues es algo así como que lo propio del ser humano no es sobrevivir, porque eso también lo hacen los animales. Lo propio del ser humano es sobrevivir dignamente. El ser humano siempre considera que hay cosas más importantes que la vida. Por ejemplo, la dignidad es más importante que la vida, porque muchas personas para no perder su dignidad están dispuestas a morir. Como tantas personas en la historia heroica de las luchas obreras, que para no delatar a sus compañeros bajo tortura, para no perder la dignidad y no convertirse en unos miserables delatores, han sido capaces de resistir torturas y horribles hasta morir. Es decir, debe ser que el ser humano sí que entiende, como muy bien dijo Aristóteles y como repite Kant también, que hay cosas más importantes que la vida. Porque los seres humanos a veces dan más importancia a la dignidad que a la vida. Puesto que son capaces de perder la vida con tal de no perder, dice Kant, en un famoso texto, aquello por lo que merece la pena estar vivo. Aquello por lo que merece la pena estar vivo. Sin dignidad no te merece la pena vivir. Entonces, estás dispuesto a perder la vida incluso para no perder tu dignidad. Porque para qué vas a llevar una vida de mierda de una forma indigna, de una forma indigna, si has perdido aquello por lo que merece la pena estar vivo. Hay veces que los hombres, los seres humanos, los hombres y las mujeres, dan más importancia a la dignidad que a la vida. Entonces, bueno, tenemos el reino de la necesidad, que es la lucha por la supervivencia, por ser capaces de seguir viviendo, de seguir viviendo. Pero, quién sabe, con dignidad, sin dignidad, con libertad, sin libertad. Ese es el problema. Ese es otro reino distinto. Ese es otro reino distinto. Bueno, una vez que hemos arreglado las cuentas en el reino de la necesidad, viene el reino de la libertad a florecer sobre esa base y a decirnos en qué condiciones sociales, históricas, culturales y tal y cual, podríamos, además de sobrevivir, vivir de una forma digna y buena, ¿no? De una forma en la que pudiéramos respetarnos a nosotros mismos. Bueno, esto es muy marxista. Bueno, el asunto es que Marx, a mí lo que me gusta de este texto de Marx es que de pronto Marx hace una jugada aquí, impresionante, porque dice el reino de la libertad solo comienza allí donde cesa el trabajo determinado por la necesidad y la adecuación a finalidades exteriores. El reino de la libertad solo florece cuando, se puede decir, se han arreglado las cuentas en el reino de la necesidad. Dice que el reino de la naturaleza de las cosas, por lo siguiente, está más allá de la esfera de la producción material propiamente dicha. Lo que tú dices es, esto es un más allá, un más allá de la esfera de la reproducción material de la vida. Si no hay, si no has arreglado las cuentas con las necesidades materiales, en el reino de la necesidad, no hay libertad que valga. Y si una ciudad de sujetos libres le llamamos república, como se llama habitualmente, ¿no? ¿Esos son? No, es un venido de la ciudad. Es un venido de la ciudad. Ah, bueno, vale. Pero por poquitos ratos. Por poquitos ratos. O sea, llamemos república, vamos a llamarlo república, pero porque la tradición filosófica la llamamos república. Esto es lo que podríamos llamar república. Aristóteles lo dice así, dice, tenemos república, tenemos verdadera ciudad, cuando no solamente se trata de vivir, sino de llevar una vida buena, una vida digna, ¿no? Entonces empieza la aventura republicana. ¿Cómo llevar, además de sobrevivir, podemos tener una vida digna, ¿no? Cán lo dice así también, o sea, bueno, dice, la república es ese ideal político en el cual los que obedecen las leyes solamente se están obedeciendo a sí mismos. Ese ideal donde los que obedecen las leyes son al mismo tiempo colegisladores de esas leyes, con lo cual obedeciéndose a sí mismos están siendo libres, ¿no? Bueno, pues, digamos que llamemos república eso. Bueno, pues, el asunto es que Marx, en este texto, en este texto, coloca a la república siempre sobre la base del reino de la necesidad, pero separándolo de él muy bien, diciendo, no, cuidado, que no es lo mismo. Una cosa es esto y otra cosa es esto, ¿no? Una cosa es el reino de la necesidad y otra cosa es el reino de la libertad. La república empieza cuando la esfera material ha sido satisfecha. Entonces dice, así como el salvaje debe bregar con la naturaleza para satisfacer sus necesidades, para conservar y reproducir su vida, también debe hacerlo civilizado y lo debe hacer en todas las formas de sociedad y bajo todos los modos de producción posibles. Siempre, en todos los modos de producción, en todas las sociedades, siempre hay una lucha por la supervivencia que tiene que ser, que es la base de todo. Sin eso no hay nada, porque te mueres, sencillamente. Eso le ocurre al salvaje, que tiene que luchar contra la naturaleza para poder sobrevivir. Y le ocurre también al civilizado, como tiene más que decir, dice Marx, al civilizado. Le ocurre también, porque siempre, esto es imprescindible, el civilizado también come, también come, también bebe, también tiene necesidades, tiene que cubrirlas, ¿no? Dice, con su desarrollo, se amplía este reino de la necesidad natural, porque se amplían sus necesidades. Pero al propio tiempo, también se amplían las fuerzas productivas que las satisfacen. La libertad en este terreno, bueno, hasta aquí, ahora mismo si continúo leyendo, que me queda poco, ¿eh? Dice, con el tiempo, cada vez hay más necesidades, eso es cierto. Pero también hay que haber más fuerzas productivas para satisfacerlas, porque claro, tenemos cada vez más instrumentos, más herramientas, más maquinaria, y entonces podemos satisfacer más necesidades. Dice, bueno, pues la libertad, dice, en este terreno, la libertad en este terreno, libertad aquí, libertad aquí, ¿qué puede significar? Dice, la libertad en este terreno solo puede consistir en que el hombre socializado, los productores asociados, regulen racionalmente este metabolismo suyo con la naturaleza, poniéndolo bajo su control efectivo y colectivo, en vez de ser donados por él como por un poder ciego que lo lleve a cabo con el mínimo empleo de fuerzas y bajo las condiciones más dignas y adecuadas a su naturaleza humana. La libertad en este terreno solamente puede significar que esta lucha con la naturaleza, esta lucha por sobrevivir, que es condición de todas las sociedades, pues se lleve a cabo de la forma más digna posible, de la forma, al fin y al cabo, siempre será, siempre será en realidad, más que el reino de la libertad, será siempre el reino del trabajo. Ahora, claro, tú puedes trabajar en unas condiciones totalmente indignas o trabajar en unas condiciones más dignas. Entonces, libertad en este terreno, en este sentido, solamente puede significar que el proceso de lucha con la naturaleza para poder sobrevivir se haga con las condiciones socialmente más dignas. Y esto, según Marx, solamente se puede conseguir cuando los productores, los trabajadores asociados, toman el control de la producción para desarrollarlo de la forma más digna y adecuada con su naturaleza humana. Eso es lo que todo el mundo ha llamado siempre socialismo y comunismo. Socialismo o comunismo o dos etapas o una etapa, depende de cómo ya ahí discutan Rosa, Rosenburgo, Engels y todos los demás, ¿no? Es decir, lo que me gusta de este texto es que en principio esto del socialismo y del comunismo queda aquí, queda en el reino de la necesidad. Queda en el reino de la necesidad. Dice, en el reino de la necesidad lo mejor que le puede ocurrir al ser humano es el socialismo o el comunismo. Que los productores asociados tomen el control de este proceso para desarrollarlo de la forma más digna posible. Entonces el texto continúa de una forma que de alguna manera te corta la respiración o por lo menos debería haberles cortado la respiración a muchos parxistas porque no habría estado mal que se murieran por no respirar. Algunos no porque también tenemos toda una tradición estabilista con la que hemos tenido que cargar muy desdichadamente, ¿no? De pronto dice Marx continúe leyendo el texto que quedan cuatro líneas dice, pero este siempre sigue siendo un reino de la necesidad. O sea, que acaba de definir el comunismo lo que toda la tradición marxista ha entendido por comunismo o por socialismo dependiendo de la polémica, ¿no? y de pronto te pone un pero y te dice, bueno, pero, pero, bueno, pero eso sigue siendo el reino de la necesidad. Y de pronto dice, allí en el mismo, más allá del mismo, ¿no? Empieza el desarrollo de las fuerzas humanas. Aquí pone el desarrollo de las fuerzas humanas. considerado como un fin en sí mismo, que es exactamente como define toda la historia de la filosofía desde Platón y a la historia de Sastacán, podríamos decir, precisamente la república, el reino de los fines en sí mismos, ¿no? Cuando el ser humano ya no es un medio sino que es un fin, ¿no? Dice, pues leo la frase porque es que la estoy interrumpiendo y entonces la estropeo. La frase es muy buena. Dice, el comunismo, el socialismo y tal es lo mejor que le puede pasar al ser humano en el reino de la necesidad. Dice, pero sigue siendo el reino de la necesidad. Lo importante es que ahí en el mismo empieza el desarrollo de las fuerzas humanas considerado como un fin en sí mismo, el verdadero reino de la libertad, que sin embargo sólo puede florecer sobre aquel reino de la necesidad como su base. Lo que nos está diciendo Marx aquí es una cosa que yo no sé si la tradición el marxista tuvo suficientemente en cuenta y es que no había que ser, que no había que luchar por el comunismo, sino que había que luchar por el comunismo para poder ser republicanos. Es decir, que no había que inventarse a eso algo así como un hombre nuevo comunista, proletario, con una cultura proletaria, con una cultura, no había que empezar a hacer óperas maoístas como hizo Magusetún para crear una nueva humanidad proletaria. No, no, no. Si es todo lo contrario. Lo que se trata es de que una vez que has arreglado las cuentas con el reino de la necesidad, entre otras cosas, gracias precisamente a que el comunismo te permite hacerlo de una forma digna, empezar la verdadera aventura humana, la verdadera aventura humana, que es la aventura republicana. la verdadera aventura humana, que es la aventura, es esa aventura republicana que te permite el desarrollo de las fuerzas humanas que consideran al ser humano un fin en sí mismo. Y por tanto resulta que repentinamente el 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 fin el fin de las internacionales comunistas ya no sería tanto el comunismo como el fin final de la república. Por eso decimos que es una lectura republicana de Marx. Marx no luchó por una sociedad comunista. Marx luchó porque fuera posible de una vez por todas la república. Porque fuera posible una vida republicana en que se pudiera desarrollar el ser humano con un fin en sí mismo. Y por tanto y el comunismo no era más que un medio un medio para conseguir eso. Es muy distinto del esquema marxista habitual por el cual resulta que hay todo tipo de medios para llegar al comunismo entre otras precisamente las entidades republicanas porque se consideran pura ideología burguesa que hay que quitarse del medio. El esquema marxista en verdadero fin es el comunismo y por el camino tienes unos obstáculos con los que hay que lidiar más o menos que es el parlamentarismo el orden constitucional el derecho las garantías jurídicas la presunción de inocencia todo eso es basura burguesa o basura pequeño burguesa que no nos la podemos vendir. No, es todo lo contrario. Lo que me está diciendo Marx es vamos a ver todo eso bajo el capitalismo funciona muy mal. El orden constitucional del parlamentarismo las garantías jurídicas el derecho laboral en fin todo eso bajo el capitalismo los derechos ciudadanos los derechos de la ciudadanía bajo el capitalismo funcionan muy mal por motivos que se podría entender por ejemplo que un parlamento tiene muy difícil argumentar y contraargumentar legislativamente sobre por ejemplo si hay que fabricar armas o no hay que fabricar armas cuando toda la economía española depende de si Arabia Saudí nos las compra o no porque si no nos unimos y entonces se tiene que optar entre los derechos humanos que tendría que ver con algo por aquí o esencial de la supervivencia de las empresas de los trabajadores que dependen que están fabricando armas para vender las árabes a abrir bueno pues esa contradicción que todavía seguimos viviendo pues es una contradicción que se trajea precisamente de esta bisagra en esta bisagra del reino de la necesidad y el reino de la libertad o sea ¿a qué puede llamar más desarrollo de las fuerzas humanas consideradas cuando considera al ser humano como un fin en sí mismo? pues joe pues esas cosas que para el ser humano son irrenunciables desde un punto de vista legal desde un punto de vista jurídico podría decir que no tienen marcha atrás en un espacio público hay ciertas cosas que hemos descubierto los seres humanos que no tienen marcha atrás en un espacio público o sea por ejemplo es imposible argumentar hoy en un espacio público en un parlamento no conozco a ningún político tan loco que se le ocurriera en un parlamento en un parlamento si es un dictador sí pero si no es un dictador ponte a argumentar en público por ejemplo que tú que lo que propone tu partido es suprimir el sufragio femenino porque tú piensas que las mujeres lo mejor es que estén en su casa cocinando ponte ponte a defender eso en un espacio público a ver qué tal se te da y a ver cuántos te votan o sea no puedes hay ciertas cosas que no tienen marcha atrás cuando cuando el ser humano ha conquistado el sufragio femenino y lo ha constitucionalizado lo ha plasmado en legislaciones por procedimientos legales eso no tiene marcha atrás pobre puede venir un dictador y esclavizar a todas las mujeres y matar además a todos los niños y llorar a todos en fin un dictador sí pero con arreglo a derecho no puedes dar marcha atrás con respecto a hacer las conquistas que son eso es lo que mide el verdadero desarrollo humano no puedes dar marcha atrás ponte a argumentar en un parlamento que que sí que no estás de acuerdo en que las mujeres voten y que además incluso piensas que a lo mejor convendría restaurar la esclavitud ponte a argumentarlo no puedes primero porque no te apreverías nunca y segundo porque aunque consiguieras convencer a todo el parlamento porque en ese momento todo el parlamento hubiera tomado alguna droga perversa y se dejara convencer fácilmente aunque votaras por unanimidad suprimir el sufragio femenino inmediatamente vendría el poder judicial y diría esa ley que ha aprobado el parlamento es anticonstitucional y por tanto queda suprimidad y si y si y si y si el tribunal constitucional dijera no es que también hemos tomado la misma droga y estamos de acuerdo pues entonces todavía por día cualquier persona recurría al tribunal de Estrasburgo para que empapelaran al tribunal constitucional no se puede hay ciertas cosas que no tienen marcha atrás y eso es lo que Marx llama desarrollo humano desarrollo humano desarrollo humano cuando se considera al ser humano como un fin en sí mismo es decir cuando consideras al ser humano como un fin en sí mismo queda muy claro que hay ciertas cosas ciertas conquistas que no tienen marcha atrás no puedes restaurar la estraditud no puedes quitarle el voto a la mujer no puedes suprimir las garantías jurídicas no puedes suprimir el habeas corpus no puedes suprimir la presunción de inocencia son montones de cosas que hemos ido descubriendo que no tienen marcha atrás eso es desarrollo humano republicano entonces Marx no luchó por el comunismo y para relativizar como basura burguesa todas estas conquistas todo lo contrario Marx luchó por el comunismo para que de verdad todas esas conquistas fueran inambuibles esa es la diferencia es la marca de identidad que pretende tener nuestra lectura de Marx que tampoco somos los únicos no he de decir que esta lectura de Marx convenza mayoritariamente a los marxistas pero a mi entender sí convence a los mejores entre otras cosas porque nos convencieron a nosotros había alguna persona que mantenía postura de este tipo por ejemplo Toni Domène que en paz descanse que se murió hace dos años creo un catedrático de filosofía de Barcelona Toni Domène el discípulo de Sarkistán este siempre mantuvo eso este era el republicano o sea Marx era ante todo republicano y eso de que fuera comunista era porque era el único medio para poder ser republicano entonces no se trata como de luchar por el comunismo sino algo así como luchar por el comunismo para conseguir la república y por tanto nada de relativizar como burguesas como superestructuras burguesas todas esas grandes conquistas del parlamentarismo del orden constitucional y tal cual tampoco se trata de decir la única vía del comunismo es el parlamentarismo que esa fue la vía socialdemócrata pero nosotros no decimos eso nosotros lo que decimos es vamos a ver lo que estaba bien era el parlamentarismo el orden constitucional la república eso es lo que estaba bien ahora bien para conseguirlo resulta que te tienes que quitar del medio al capitalismo porque de lo contrario no tienes nada de eso tienes una apariencia de eso entonces bueno ya como te quites del medio al capitalismo ya habrá que ver si te lo quitas parlamentariamente o te lo quitas revolucionariamente o con una lucha de clases de la leche eso es otro cantar eso es otro cantar eso es otra discusión pero lo que viene a decir más en este texto es hay que ser comunista para poder ser republicano todo lo contrario de decir algo así como hay que superar la república porque al final acabas el invento burgués para poder ser comunista y que significa ser comunista bueno eso ya lo inventaremos y ya lo inventaron ya lo inventaron el hombre nuevo evarista el hombre nuevo evaoísta el hombre nuevo eh estalinista y al final lo que inventaron fue el culto de la personalidad la religión y y todo tipo de crímenes organizados y de genocidios políticos impresionantes este fue un error yo creo que fue un error muy grave muy grave por cierto que ya para terminar solamente leer la última frase de Marx que lo que dice es y para todo ello la reducción de la jornada laboral es la condición básica y para todo ello la reducción de la jornada para que haya reino de la libertad la reducción de la jornada laboral es la condición básica el capitalismo que problema tiene que no permite reducir la jornada laboral por eso hay que invitarse en medio del capitalismo porque no hay manera de reducir la jornada laboral bajo condiciones capitalistas en cambio bajo los productores asociados tomando libremente el control todo el rato podríamos decidir por ejemplo yo que sé ah mira acabamos de descubrir una máquina que dobla la producción de camisas bueno pues si dobla la producción de camisas a partir de ahora el parlamento debería discutir que preferimos puesto que hemos doblado la producción de camisas seguir trabajando lo mismo que antes y tener el doble de camisas que puede ser una buena idea o trabajar la mitad y seguir teniendo el mismo número de camisas esa decisión política siempre podría estar ahí y sobre todo si están los ecologistas diciendo decrece 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 pues oye hemos doblado la producción de camisas porque no con las mismas camisas y trabajamos la mitad porque la sociedad no podría trabajar en proporción inversa al aumento de la productividad pues porque el capitalismo no puede por sus propias leyes internas que descubrió Marx pero el comunismo si podría el socialismo si podría la gran acusación contra los países socialistas es no eran competitivos no eran competitivos y menos mal que no eran competitivos podría decir un economista que virtud es que en Cuba nadie trabaja están todos ahí tomando el sol y tomando mojitos porque claro es que son unos perezosos como no tienen el incentivo del capitalismo de morirte de hambre si no trabajas pues claro están ahí todos a la partola con gran dinero del Estado ah sí que bien de mierda pero sí pero el caso es que descansan el caso y dices si esto es un reproche esto es un reproche no a lo mejor es una virtud el socialismo te puede permitir ir despacio no competir decrecer ir despacio tener tranquilidad tener ocio descansar descansar porque tenemos que crecer porque tenemos que ir rápido porque tenemos que competir podemos descansar pero el capitalismo no puede el socialismo sí esto lo tiene muy claro más el socialismo sí puede reducir la jornada y por eso es necesario porque puede reducir la jornada laboral para que haya tiempo libre la república sin tiempo libre no es nada sin tiempo libre no es nada tiene que haber tiempo libre republicano para poder argumentar y contraargumentar tranquilamente en el parlamento pues por ejemplo si las mujeres deben votar o deben votar este tipo de cosas que se han discutido no es nada no es nada no es nada hombre como que no hombre como que no 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 ahora pero si en su momento pero si en su momento pues han dado en la segunda república que no se discutió en el parlamento claro que se discutió y ganaron los que tenían que ganar no siempre no siempre pero es verdad que cuando una cosa se conquista o sea por ejemplo pues no sé ahora se ha conquistado el derecho al matrimonio homosexual pues tiene muy difícil marcha atrás a ver a ver como consigue entrar marcha atrás con respecto a eso que haces divorcias a todos los que casaste no sé es difícil es difícil no es tan fácil un espacio y además como argumentas en un espacio público ahora ponte a argumentar en un espacio público que consideras es difícil o sea las cosas que se consolidan legislativamente en un parlamento tienen difícil más atrás son un vector de un vector de desarrollo humano cada vez que hay tiempo libre para discutir es una gran garantía si hay tiempo libre para discutir surge un vector progreso que merece la pena un vector progreso que es un progreso moral por supuesto un progreso judicial bueno me voy a callar aquí no sé si habéis entendido un poco de qué va el texto bueno pues el libro solamente va de decir ¿y qué pasa si leemos a Marx bajo la perspectiva de este texto de Marx? ¿qué pasa? ¿te encaja Marx? ¿no te encaja? y lo que decimos es joder encaja mucho mejor nos sobran menos textos nos sobran menos textos en la idea que no nos sobra casi ninguno porque es que Marx era republicano eso es lo que decimos mucho más profundamente que comunista era republicano lo que definía un reino de libertad pero tenía eso tenía una continuidad básica que era la reducción de la jornada laboral para que hubiera tiempo libre y eso solamente lo puede hacer el socialismo no lo puede hacer el capitalismo eso es todo eso no es terrible así es que bueno yo voy a intentar cerrar porque básicamente ya has contado lo que yo creo que es el núcleo el núcleo fundamental de lo que tratamos de defender que se escribirá a Marx en la tradición de la que de verdad creemos que forma parte vamos y ya esto lo cual ha habido un montón de malentendidos que sobre todo son malentendidos respecto a cómo se interpreta la relación de Marx digamos con los ideales republicanos de administración con todas esas conquistas podríamos decir ese progreso de la razón humana que tiene lugar en el siglo XVIII con esa bandera que enarbola a los jacobinos de libertad y con la fraternidad cuál es la relación de Marx con este planteamiento ya se respecto el asunto es que como explicaba Carlos también pues ha habido una especie de confluencia delirante de intereses en la que claro que toda la tradición liberal antirepublicana digamos todo el liberalismo ha hecho siempre el mayor de los esfuerzos por presentar esas conquistas de la razón humana como patrimonio suyo como patrimonio del liberalismo esto es perfectamente lógico son conceptos son ideas irrenunciables es decir este ideal de libertad es un ideal irrenunciable es lógico que la tradición política trata de presentarlo como un patrimonio como un patrimonio suyo lo que es muchísimo más raro es que una parte fundamental de la tradición socialista de hecho la propia ortodoxia marxista digamos esta ortodoxia extranjista haya regalado todos esos conceptos al liberalismo y haya intentado construir conceptos como decía Carlos como muchísimo mejores pues venga el maoísmo la dictadura del proletariado para que la ciudadanía el derecho las garantías para que este concepto de estado de derecho cuando podemos defender el camarada la dictadura del proletariado no se que tal y si lo que es mucho más difícil de entender ya digo no es tanto que la tradición liberal haya tratado de patrimonializar estas conquistas de la ilustración lo que es más difícil de entender es por qué la tradición socialista ha regalado todos estos conceptos en vez de reivindicarse como la verdadera tradición heredera de estas exigencias jacobinas y al final cuando te enfrentas con la tradición con la tradición o por lo menos con la ortodoxia estalinista de la tradición marxista te encuentras que el negocio ha sido tan ruinoso como que lo han regalado para intentar salvar una presunta filosofía de la historia que además tampoco es tan mal según la cual la historia se desenvuelve en pases necesarias pues eso después de la sociedad esclavista vendría la feudal después de la feudal vendría la capitalista después de la capitalista vendría necesariamente la sociedad comunista no se cree tal cual salvar una especie de programa de filosofía de la historia que les obligaba a interpretar lo que ocurrió en la revolución francesa como una revolución burguesa entonces decir venga pues todo lo que ocurrió ahí patrimonio vuestro porque eso era una revolución burguesa y ahora estamos a la espera de la revolución de la revolución socialista bien tratamos de defender y por eso por eso no hemos querido renunciar a un apéndice a un apéndice más complicado que tiene que ver con la discusión con estas filosofías de la historia y tal porque creemos que ahí está un poco un poco el núcleo ya digo del regalo delirante que hace que hace la tradición una parte de la ortodoxia de la ortodoxia marxista cuando cuando renuncia a presentarse como la verdadera heredera de esta tradición republicana ya digo margen contra de los textos de Marx como intentamos defender ya digo ese es el núcleo pero que sí que es muy importante ya digo yo creo que reivindiquemos un marx que a nuestro entender claro coloca un poco las cosas en su lugar ¿no? y coloca las cosas en su lugar pues en los términos en los que voy a intentar no extenderme mucho ya digo porque es en los términos en los que en los que planteaba Carlos decir hombre vamos a ver por supuesto que eso del reino de la libertad eso que una república de hombres y mujeres libres que pueden desarrollar dedicarse a la política a la ciencia a la belleza en las cuestiones que tienen que ver con la verdad la justicia y la belleza que hay tiempo libre para dedicarse a estas cosas que son un fin en sí mismo y que no son un medio para otra cosa y decir es obvio que esto solo reposa sobre esa base que es la posibilidad de conquistar de conquistar básicamente tiempo libre y eso del tiempo libre es algo que solo se conquista es algo que solo se conquista en la medida en que en que las condiciones de suficiencia las condiciones materiales las condiciones que tienen el dominio del reino de la necesidad te lo permitan pero claro para que el reino de la necesidad es decir la atención a las necesidades materiales te permita tener tiempo libre se requiere y esta es la posición donde se requiere la posición de edad se requiere al menos la posibilidad al menos la posibilidad digamos de que los poderes asociados esto es lo que es tanto como decir el punto de vista del interés general el punto de vista del poder legislativo el punto de vista del punto de vista en definitiva colectivo y no la mera suma de los puntos de vista no la mera suma de los puntos de vista individuales al final esta es un poco esta es un poco la clave es decir el punto de vista del bien común del punto de vista del interés colectivo pueda imponer y pueda regular el orden de la producción y pueda regular el orden de la propiedad porque decía que no fue al principio es decir bueno ¿por qué vamos suicidándonos y parece que no podemos tomar una decisión contra el suicidio? y dices claro es que hay leyes económicas es decir que en la medida en que dejes las leyes del capital fuera de control hay leyes económicas que lo impiden hay leyes económicas que es decir si tú tienes todo el orden de la producción refiero por ejemplo por la más estricta y la más pura y descarnada competencia entre unidades de producción individuales de tal forma que cada una necesita producir de un modo más competitivo que la contrada para no quedar expulsada la competencia y entonces toda la rueda tiene que ver ya digo con decisiones individuales que en términos individuales solo incluso un capitalista ecologista no por ni ecologista que fuese el capitalista en cuestión solo podría decidir producir innovando y creciendo y con una capacidad de productividad mayor para no ser expulsado de la competencia porque claro esos capitalistas que decidieran en términos individuales pagar sueldos super altos o decidieran ser como supersensibles en clave ecológica o no sé qué bueno desde el punto de vista de un investigador de la ley económica de la sociedad moderna como más esos capitales individuales quedarían sencillamente expulsados de la competencia y punto esto no interesa desde el punto de vista digamos del análisis de una estructura o sea lo que hay que ver es algo así como las leyes que se desencadenan las leyes que se desencadenan cuando se deja a esta lógica de la competencia de la competencia individual regir sin ningún tipo de control político regir es decir sin ningún tipo de control colectivo de control legislativo de control cuál es la lógica cuál es la lógica que se desencadena por ejemplo cuál es la lógica que se desencadena en el mercado laboral porque claro o sea en parte una de las cosas que mueven sacar este libro es decir joder que estamos muy acostumbrados a decir que Marx se equivocó que Marx se equivocó porque él supuestamente pronosticaba una progresiva pauperización de las clases trabajadoras es decir que los proletarios serían cada vez más pobres y no sé qué tal cual y eso pues parece que el capitalismo no ha ido por ahí es decir ojo vamos a ver es el capitalismo el que no ha ido por ahí porque claro es que a lo mejor nos hemos acostumbrado durante los últimos años a llamar capitalismo a una cosa muy rara es decir nos hemos acostumbrado a llamar capitalismo a una cosa que es el resultado de un constitucionalismo rígido y garantista que surge como resultado de la derrota del fascismo en la segunda guerra mundial y como resultado de un poder obrero en la digamos de la tradición obrera en la relación de estas constituciones es decir unas constituciones fuertemente garantistas que establecen pues no sé una jornada una duración máxima de la jornada fijada por ley un salario mínimo fijado por ley entonces claro pero todo esto de fijado por ley jornada máxima fijada por ley salario mínimo fijada por ley todo esto son intervenciones políticas sobre el orden de la producción es decir son intervenciones son decisiones parlamentarias digamos decisiones tomadas desde el poder legislativo desde el punto de vista político sobre el orden de la producción es decir son definitivas restricciones al poder omnímodo de la competencia de la competencia individual lo que estudia Marx es cómo funcionarían las cosas en caso de que no hubiese esa regulación es decir cómo funcionarían las cosas es decir Marx en ningún momento dice que no puede haber regulaciones políticas que no pueda haber regulaciones de una jornada máxima de un salario mínimo de un no sé qué por lo contrario la defiende como con mucha vehemencia como defiende las regulaciones de los 833 de los 844 de no sé qué tal cual es apasionante ver cómo Marx defiende todas las regulaciones todas las regulaciones laborales lo que estudia no es cómo funcionan las cosas una vez se dan se conquistan o no regulaciones laborales sino cómo funciona algo así como la estructura capital al desnudo es decir cómo funcionaría la estructura capital en ausencia de esas decisiones en ausencia de esas restricciones en ausencia de esas regulaciones de carácter político o parlamentario o legislativo y claro lo que puede tener es decir oye mira en una estructura material que se basa necesariamente en una masa en una determinada masa de población desempleada a la que se refiere como ejército industrial de reserva o a la que o a la que la economía convencional moderna se refiere como tasa natural de desempleo es decir el capitalismo solo funciona si en una determinada masa de población desempleada y si no la propia economía convencional moderna sabe que es el apocalipsis inflaccionista no se que tal cual todo se derrumba esto solo puede funcionar si en una determinada masa de población desempleada y claro si en una determinada masa de población desempleada y tú no introduces regulaciones de orden político es decir coactivo es decir legislativo es decir que prohíbes trabajar más por ley o prohíbes trabajar con un salario inferior y lo prohíbes por ley pues la dinámica que desencadena como resultado de agregar decisiones individuales la dinámica que desencadena es pues que siempre hay gente en la medida en que todo el mundo necesita conseguir un empleo para abastecerse lo bien en mínimo de subsistencia para ir al mercado vamos para el alquiler el aluno necesitado tener un empleo pues te encuentras en una situación en la que siempre hay un determinado volumen de población desempleada eso significa que siempre habrá gente pero de un modo estructuralmente necesario va a haber gente dispuesta a trabajar más que quienes ya tienen trabajo con tal de tener un empleo en vez de no tener ninguno o a trabajar por un poco menos de dinero que quienes ya tienen trabajo pero claro este siempre este siempre siempre es decir no importa lo barato que se esté ya trabajando no importa lo largas que sean ya las jornadas siempre habrá alguien dispuesto a trabajar un rato más o por un salario un poquito mejor o sea un poquito menor con tal de tener un empleo en vez de no tener ninguno entonces dices claro ¿cómo funcionarían las cosas en ausencia de regulaciones laborales? es decir ¿cómo funcionarían las cosas en ausencia de coacción de intervención de intervención política? ¿no? o sea que decir de regulaciones políticas sobre el orden de la producción y sobre el orden de la propiedad es decir regulaciones desde el punto de vista del interés colectivo es decir regulaciones políticas legislativas en el reino de la necesidad ¿cómo funcionarían las cosas sin regulaciones políticas en el orden de la necesidad? o en clave ecológica es decir ¿cómo funciona esta competencia individual si no se pueden tomar decisiones de decir mira se para aquí no se produce mal no se... pero esas decisiones esa racionalidad sana digamoslo así solo se puede tomar desde el punto de vista del interés colectivo desde el punto de vista es decir la... tiene que haber una posibilidad de control del poder legislativo porque si dejas todo a la competencia de los intereses individuales de los intereses individuales entre capitales de los intereses individuales entre obreros de los intereses es decir no hay una posición del punto de vista del interés colectivo del interés del bien común no o sea es decir que te permita que te permita por ejemplo no destruir la encuesta ecológica porque ¿cómo es posible que los humanos ¿cómo es posible que los humanos que son sujetos racionales sin embargo estén trabajando infatigablemente y dicen bueno claro porque porque se dan estructuras sobre las que se introducen regulaciones de carácter político de carácter legal y esto es lo que estudia Marx es decir ¿cómo funciona la lógica del capital o cómo funciona la lógica del capital en ausencia es decir en toda su pureza vamos a decirlo así en toda su pureza en ausencia de restricciones en ausencia de limitaciones en ausencia de regulaciones de carácter de carácter político y al final este es el este es el elemento y no había que buscar mucho más mucho más allá de eso es decir este es el elemento que distingue y que ha enfrentado siempre a la tradición republicana de la tradición liberal es decir que al final el elemento fundamental que enfrentaba a girondinos y jacobinos es decir que enfrentaba a los liberales y a los republicanos era fundamentalmente una única cuestión y era la de pueden tomarse o deben tomarse regulación pueden establecerse y deben establecerse regulaciones desde el poder político es decir desde el poder legislativo desde la instancia del interés colectivo pueden establecerse regulaciones que afecten al orden de la producción y por lo tanto al orden de la propiedad es decir esta es la línea de fractura que ha separado siempre el liberalismo y el republicanismo es la línea de fractura que enfrentaba a jacobinos y girondinos y esa es la línea de fractura respecto a la que Marx toma una posición completamente nítida y la posición de Marx completamente nítida es decir oye mira es que solo es posible que el reino de la libertad deje margen al reino de la necesidad es decir que se conquiste el tiempo libre no, no, no que el reino ah, perdón que el reino de la necesidad deje espacio al reino de la libertad es decir que se conquiste el tiempo libre para esas cosas que son un fin en sí mismo solo es posible en la medida en que quepa regulación desde el punto de vista de la política legislativo sobre el orden sobre el orden de la propiedad no sé cuánto tiempo no, o sea tengo todavía vale es decir claro esto puede decir bueno puede decir socialismo puede llamarse no sé o sea capacidad de imponer restricciones limitaciones por ley pero ya digo esto es el objetivo aquí es decir vamos a ver de qué tradición forma parte Marx o sea es decir en qué clave de lectura hay que entenderlo y para eso también hay que entender cuál ha sido la línea de fractura entre liberales y republicanos en definir el republicanismo es toda esa tradición que aún pudiéndose haber confundido en parte por culpa de la tradición marxista digo de la ortodoxia marxista que puede haberse confundido con la tradición liberal y que sin embargo son dos tradiciones distintas en el sentido en el que se han estado matando pero matando matar o sea que matando o sea que no es una cosa que hubiera discrepancias teóricas y no se quiere tal claro los girondinos de los jacobinos se mataban cuál era la línea de fractura tenía que ver precisamente con este asunto con la cuestión de si el poder político tiene derecho a regular el orden de la producción y el orden de la propiedad o no tiene ese derecho es decir esta tradición republicana es siempre la tradición que se ha definido por negarse por decirlo así a desconectar la cuestión formal de las libertades y de las garantías de los derechos civiles y políticos se ha negado siempre a desconectar la cuestión de los derechos y de las libertades de la cuestión de las condiciones materiales para su ejercicio toda esa tradición republicana en la que siempre se ha negado a decir se ha negado a desconectar las libertades y los derechos de las condiciones materiales para su ejercicio es decir oye mirad muy bien libertad de movimiento muy bien que nadie te ponga una pistola en la cabeza muy bien vale que la libertad pero claro si no tiene dinero ni para coger el metro pues no se puede decir que tengan libertad de movimiento porque es una estafa o sea porque si no hay condiciones materiales para desplazarte pues es que no tienen libertad de movimiento esto es así ¿no? y por lo tanto es una obligación es una obligación de la instancia legislativa es una obligación del poder del poder político en definitiva del punto de vista colectivo el garantizar determinadas condiciones materiales para el ejercicio de la libertad es decir garantizar determinadas condiciones de subsistencia pues ya digo de alimentación de vivienda de transporte de no sé qué es decir garantizar determinadas condiciones de sanidad de educación ¿no? garantizar determinadas condiciones que son condición material por decir condición material de cualquier ejercicio de la libertad de cualquier uso de la libertad hay que garantizar esto es decir el famoso discurso de Robespierre ¿no? es decir ¿cuál es el primero de los derechos? el derecho a existir el derecho a existir claro es decir corresponde a los poderes públicos es que esto es muy importante corresponde a los poderes públicos garantizar las condiciones materiales es decir garantizar el reino de la libertad el reino perdón el reino de la necesidad más solo más allá de al mismo garantizar las condiciones materiales del ejercicio de la libertad significa garantizar las condiciones materiales ya digo de subsistencia y de tiempo libre sobre la base y solo sobre la base de las cuales por una cuestión muy elemental porque esos particulares sujetos de derechos que somos los humanos pues es que resulta que tenemos un cuerpo como soporte material de esos derechos o sea que es decir de tal forma que si no sobre la base de ciertas garantías de seguridad de subsistencia del cuerpo es que todos esos los derechos y las libertades y no sé qué tal cual pues es que sencillamente es una estafa luego ¿qué plantea Robert Pierre? pues mira que el primer de los derechos es el derecho a existir y tal por aquí es tarea de la república es decir es tarea del punto de vista del interés general del bien colectivo del poder legislativo llamémoslo como queramos garantizar esos mínimos de subsistencia garantizar esos mínimos de subsistencia así haya que introducir regulaciones y restricciones por una vía fiscal por una vía de fijar precios máximos al trigo por una vía en todo caso por una vía política fijar regulaciones relativas a la orden de la producción y a la orden de la propiedad claro ¿qué es lo que defendían los liberales? no, no, no la propiedad es una libertad básica es una libertad individual es decir cualquier programa que vaya en la dirección de intentar garantizar por ley condiciones materiales de subsistencia a todo el mundo claro eso requiere recursos eso requiere recursos eso requiere introducir normativas regulaciones no sé qué o impuestos o lo que sea tal decían no, no eso es un atentado a las libertades individuales es un atentado a la propiedad de los individuos porque claro eso es un atentado a la libertad de comercio porque claro fijar precios máximos por ley es decir toda la discusión entre Javos Pinos y Girondinos ya digo se giraba un poco en torno a la cuestión de la regulación de los precios del grano ¿cómo vais a fijar un precio máximo por ley al trigo? eso es interferir en la libertad de los individuos en la libertad de comercio en la libertad no se puede fijar un precio máximo al trigo sin atentar contra la sagrada libertad claro esta legislación de esta legislación de 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 la liberalización absoluta del precio del trigo es algo que intentó Luis XVI en dos ocasiones claro pero automáticamente hayan lanzado en revueltas de hambre y no sé qué tal y eso para atrás porque no se atrevió por mucho que los fiseogradas se los recomendaban pero claro cuando ¿qué dice en el 89? cuando 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 no o sea es decir los liberales establecen la ley de la libertad irrestricta del precio del grano y no no ¿y no se puede atentar contra la libertad no sé qué tal cual claro inmediatamente después vuelve a revueltas de hambre como siempre y establecen la ley marcial claro tienen que militarizar Francia tienen que militarizar Francia para poder aplicar la ley de la libertad irrestricta del precio del grano ¿cómo razonaban los filóminos? o sea los jacobinos exactamente al revés decir no 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 mira no 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 o sea hay determinadas condiciones materiales para elegir la libertad de tal forma que es tarea de los poderes públicos atenderlas así haya que interferir en las cuestiones de la propiedad en la regulación del comercio en no sé qué tal en el asunto de la propiedad claro fijaos que es el modo de razonar exactamente inverso mientras los filóminos decían hay que defender la libertad irrestricta del que cada uno haga lo que considere oportuno con su propiedad y no sé qué tal hay que defender la libertad irrestricta de comercio así haya que militarizar Francia para conseguirlo es decir decretar la ley marcial los jacobinos decían no al revés hay que los poderes públicos tienen que garantizar determinadas condiciones de subsistencia así haya que interferir en las regulaciones de comercio intervenir en el orden de la propiedad y decir claro que decimos obviamente la tradición en la que se ubica Marx es esta tradición republicana que considera que por supuesto que es condición de posibilidad del reino de la libertad es condición que está la base del reino de la libertad el que los poderes públicos puedan intervenir pero esto sencillamente le coloca en la más absoluta normalidad de la tradición de la tradición republicana es decir esto no le separa de un modo especial no le separa de un modo especial de Kant yo que sé o sea de Kant o sea que dices que claro o sea que decir que Kant parece así lo defiende Albert Rivera aunque no pueda citar ningún libro suyo es su referente que lo lleva en el corazón pero claro o sea Kant de repente le parece completamente obvio que el poder legislativo es el propietario de yure de toda la riqueza del Estado es decir o sea que decir Kant es un populista por supuesto Kant es un anticomunista pero parece completamente obvio que el poder legislativo es el propietario supremo de toda la riqueza y de toda la tierra del Estado es decir esto el propietario supremo significa simplemente que el demo significa simplemente que el conjunto de la ciudadanía tiene derecho a establecer reglas a establecer leyes respecto a la propiedad respecto a la propiedad es decir aquí toda la discusión y al final toda la discusión entre la tradición liberal y toda la tradición republicana toda la discusión gira en torno a si el poder legislativo tiene derecho a intervenir o no en el orden de la propiedad es decir y toda la diferencia entre constituciones garantistas y constituciones no garantistas no o sea y constituciones liberales tienen que ver con el tipo de derecho que se reconoce al legislador sobre el orden sobre el orden de la propiedad es decir claro lo que ahora mismo lo que hoy en día está en riesgo y lo que y lo que hace que que por desgracia el análisis de Marx probablemente se vuelva cada vez más actual es que determinada diferencia básica en la que en la que se fundan nuestros ordenamientos constitucionales digo nuestros ordenamientos constitucionales en el sentido de toda esta tradición constitucional que surge en Europa como resultado de la derrota del fascismo ya digo que en el caso de España pues es es un desarrollo bastante agrío porque la derrota del fascismo también es bastante agría claro entonces pues es lo que es lo que es lo que tenemos pero claro todo este constitucionalismo ya digo fuertemente garantista se basa en considerar completamente obvio que creo que nuestra constitución no sé que toda la riqueza sea cual sea su titularidad se dice nuestra constitución toda la riqueza del país sea cual sea su titularidad está subordinada al interés general es decir el poder legislativo tiene derecho a intervenir a ese respecto es básicamente lo que está en riesgo y es el resultado de una enorme derrota de una enorme derrota política por supuesto pero también pero también teórica es decir el haber olvidado esta esta gran conquista del derecho en definitiva esta gran conquista que queda recogido en nuestro marismo garantista esta gran conquista que es haber algo así como desactivado la estafa liberal en este sentido sí que hay cosas que tienen vuelta atrás pero tienen vuelta atrás como resultado de una derrota política y como resultado de una derrota teórica también porque claro toda esta diferencia entre derechos fundamentales es decir los derechos que corresponden a todos los individuos y que corresponden por naturaleza a todos los individuos por igual separar los derechos fundamentales de los derechos patrimoniales es decir los derechos que tienen que ver con cualquier distribución patrimonial de hecho es decir el derecho a la propiedad sobre la joya de mi abuela sobre el palacio de no sé qué o sobre las fincas de tal y cual es decir es una conquista del constitucionalismo garantista de haber dicho mira es que al margen de la protección mayor o menor importante o tal que se le queda dar a los derechos patrimoniales nunca se le puede reconocer el rango de derechos fundamentales pero por su propia naturaleza porque es absurdo porque los derechos fundamentales digo tanto los derechos fundamentales negativos es decir los de garantizar que no te roban garantizar que no te obligan garantizar que no te coaccionan como los derechos fundamentales positivos es decir garantizar que tienes derecho a una sanidad que tienes derecho a una educación garantizar en positivo que tienes derecho a una vivienda garantizar que tienes capacidad de transporte garantizar es decir lo que se consideran derechos fundamentales digo tanto negativos que no te hacen cosas como positivos que tienes capacidad de hacer cosas se definen por su capacidad por la posibilidad de ser universalizables es decir igual no es que si no no son derechos fundamentales no se puede reconocer como derechos fundamentales es decir el rasgo el rasgo definitorio mínimo de un derecho fundamental es que pueda ser universalizable es decir igual para todos y los derechos patrimoniales por la definición misma del concepto se establece como derechos que establecen pues es un derecho exclusivo y excluyente según él es decir tú eres propietario de algo de una finca o de la joya de tu abuela eres propietario de algo en la medida en que es un derecho que tienes tú y no tiene nadie más o sea es que si no no eres propietario es decir por la naturaleza misma del tipo de derechos los derechos fundamentales o sea los derechos patrimoniales no pueden nunca alcanzar el rango es decir no puede haber nunca una distribución patrimonial de hecho que se considere como parte de los derechos fundamentales se puede considerar como parte de los derechos fundamentales determinado acceso a una vivienda determinados bienes de subsistencia determinadas garantías de sanidad de educación de no sé qué tal cual todo eso sí va a haber rango que es decir condiciones materiales que se garanticen como derechos fundamentales en la medida en que sean universalizables para todos pero los derechos patrimoniales es decir mi derecho en concreto a la propiedad de esta finca o de aquel palacio o de lo que sea la función no puede ser un derecho fundamental de verdad porque por por grande que sea la protección jurídica que quieras dar a esos derechos siempre estará subordinada y esta es por decirlo así la clave del constitucionalismo garantista por grande que sea la protección que quieras dar a esos derechos de propiedad siempre estarán subordinados siempre serán derechos gerarchicamente inferiores siempre estarán subordinados a la atención de los derechos fundamentales de todos los individuos es decir si hace falta detraer recursos de algún sitio para garantizar la seguridad de los individuos para garantizar que no te roban garantizar que no te matan garantizar que no te viven garantizar que tienes acceso a los mínimos de alimentación de calefacción para garantizar si hay que detraer recursos de algún sitio si hay que distribuir renta de algún si hay que distribuir renta de algún modo para garantizar los derechos los que se han establecido como derechos fundamentales de todos pues se detrae renta y con eso no se atenta contra ningún derecho fundamental sencillamente se detrae de un derecho jerárquicamente inferior por definición para garantizar lo que se hayan establecido como derechos fundamentales para todos bien esta tradición y esto es lo que tratamos de defender esta tradición es obviamente de un modo absolutamente inequívoco la tradición es decir esta tradición que dice bueno de la que forma parte Kant y forma parte Ferraglioli en la realidad incluso Rolf pero en todo caso toda esta tradición republicana es la tradición de la que forma parte Marx y en el marco de la cual la construcción fundamental de Marx es haber estudiado en detalle cuáles son los mecanismos que operan las leyes que rigen allí donde dejas al orden capitalista de producción funcionar en ausencia de restricciones políticas en ausencia de restricciones en ausencia de regulaciones de regulaciones colectivas coactivas y legislativas digamos entonces bueno yo creo que todo esto de aquí pero vamos que todos los repartan en el círculo o sea que unir la tradición de la que inequívocamente está en parte vamos bueno todo esto de aquí eh pues pues hacemos podemos hacer un turno de preguntas o de interventores y después otro sí yo creo que sí lo que es decir por ejemplo no te ponen esto no te ponen esto no te ponen esto no te ponen no te ponen una pregunta no te ponen esto no hay mucha gente que habla de esto sí pero es lo que pasa es que corremos el riesgo de que acabamos de hablar muchísimo entonces en realidad es una primera pregunta y no claro es para cerrar la boca a nosotros sí 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 vale yo me he quedado sorprendido con nuestra interpretación del machismo y bueno pues inmediatamente me voy a poner a ello en vuestro libro porque a veces es que me quedan un poco desplocados no sé si defendís una misión socialdemócrata keynesiana del marxismo a veces me ha parecido el revisionismo alemán a veces Fabianos a veces tradición libertaria en la línea de Tropocchi no sé está un poco ahí un poco confuso pero después de esto que me tendré que poner a ello me gustaría saber exactamente bueno pues en la interpretación que hacéis de Marx dónde está al final Luis ha hablado un poquito del tema el tema de la propiedad el tema de la propiedad yo creo que es fundamental aquí es cómo se gestiona la propiedad en el reino de la necesidad y en segundo lugar cuando se habla de constitucionalismo de poder legislativo dónde está el Estado el Estado es el elemento fundamental del pensamiento de Marx o hasta entonces yo lo tenía en el sentido cuando hablamos de poder legislativo hablamos de la asamblea jacobina o hablamos de una superestructura mayor que es el Estado que lo controla todo y por otro lado bueno yo siempre he pensado pero vosotros además los jacobinos a pesar de esto defendían la propiedad privada a lo mejor me equivoco me equivoco vosotros nada yo humildemente digo que no sé yo soy profesor de historia y a lo mejor pues me equivoco y quiero añadir algo nuevo a mis alumnos muchas gracias yo primero decir que por suerte hoy día nadie se está porque hay diversas lecturas en Marx o no interesaba vamos a ponernos de todas las pero bueno eso es el yo un poco lo que si os quería hacer preguntas no dar opinión sobre los elementos que tal vez el propio Marx tenía menos tratado en relación a las interpretaciones que ahora a nosotros nos podrían interesar pero lo voy a completar sin más tengo la revolución científico-técnica en cuanto a las posibles previsiones que no tenía en ese momento por supuesto posibilidad de prever el señor Carlos Marx y sus contemporáneos y hasta el punto que ha llegado influencia otra cosa para mí importantísima que Marx no llegó incluso se llegó a tocarlo no muy favorablemente porque es el tema de la relación con lo que es el tercer número sobre todo en lo que significa el traslado de la mano de una barata los efectos de colonialismo y luego por otro lado el que queda lo que para Marx será el elemento transformador será la lucha de clases la lucha de clases ahora mismo dentro del mundo si podemos hablar de que existe clase trabajadora o no por supuesto el proletariado es un concepto no sé si un poco articulado esos tres elementos que creo que son los que Marx de alguna forma nos ha dejado yo quería hacer una pregunta respecto a la práctica quiero decir en la aplicación de los teóricos regionales marxistas más recientes que puede ser de la Unión Soviética o China que yo le considero que sea marxista pero bueno ¿cómo explicáis vosotros desde el punto de vista teórico que los resultados al final son los mismos que de cualquier país capitalista de lo más salvaje la explotación de la gente y el tiempo libre no existe o sea la protección de la gente sí existe pero el tiempo libre sigue siendo existido si tenéis alguna explicación vosotros sabréis conoceréis haber estudiado más teóricamente el texto nos lo ponemos de acuerdo no hay disculpas no hay disculpas no hay gracias ha sido muy interesante vuestra conferencia y yo no es tan teórico quiero decir a mí esta persona es la máxima libertad es un agrocomunismo hemos discutido hace 40 años entonces en mi izquierda lo que era el partido del senista y la pregunta clave ¿hay algún método de llegar a esta utopía? ¿qué utopía? ¿eh? ¿qué utopía de lo que estoy planteando? el republicano el republicano el republicano yo creo que es una utopía según está la utopía ahora yo creo que es una utopía y si no yo sería tal que lo que está con el botellón o el interés que tiene la gente en los temas estos y pongamos los pies en el suelo en teoría es preciosa pero la utopía me parece que sigue siendo utopía convencer a la gente de llegar a ese reclutamiento ¿qué es la otra pregunta? si yo te sigo el propio es de cinco bueno pues hay cuatro y más si hay cuatro y más si alguien más se vaya animando pues ya está a mí me parece muy difícil empiezo yo entonces bueno pues no es que vamos a ver o sea los jacobinos defendían la defendían la propiedad privada por supuesto o sea por supuesto el que no tenía una posición de principios contra la propiedad privada te sorprendería no bien como termina Marx el capital o sea bueno no sé si lo conoces si lo conoces bien pero pero Marx termina o sea cierra el libro de la capital señalando que su ataque no es tanto contra la propiedad privada como contra la propiedad privada individual contra la propiedad privada en el trabajo propio como la propiedad privada capitalista y se dice es que es que y este es el modo como cierra el capital es un asunto que da una importancia una importancia decisiva sin la cual yo creo que es que no se puede entender a Marx no se puede entender el capital no se puede entender ni el libro primero del capital es entender esta demostración hace mal de que el fundamento mismo de que el fundamento mismo del modo capitalista no es la propiedad privada sino la abolición de la propiedad privada es decir es así como cierra el capital hasta los dos últimos capítulos del libro primero del libro primero porque lo que explica Marx es el modo de producción capitalista no se puede desarrollar no se puede generalizar no se puede establecer a menos que se haya expulsado a todo el mundo de sus tierras a menos que se haya producido este proceso de expropiación generalizada de expulsión de los caperinos de sus tierras todos estos procesos de acercamientos que tienen lugar en los siglos 16 y 17 es decir a menos que aparezca la población de un modo absolutamente generalizado arrancar de sus condiciones de existencia es decir sin modo de subsistencia ninguno más que vendiendo su capacidad y su disposición de trabajar para otro es decir aparezca desnuda en el mercado laboral cosa que la humanidad no había conocido nunca eso de que la humanidad apareciese desnuda en un mercado en un mercado en un mercado laboral es decir sin este proceso de abolición dice sin este proceso de abolición de la propiedad privada que se funda en el trabajo propio y su sustitución por propiedad privada capitalista de por propiedad privada capitalista sencillamente la aniquilación de la propiedad privada que se funda en el trabajo propio sin esta expulsión sin esta aniquilación sencillamente no es posible la lógica la lógica del capital es decir ahora bien ahora bien a partir de ahí claro no es que tenga nada en contra de la propiedad privada en general sino que defiende ante todo la posibilidad de que desde un poder político se regule los elementos de propiedad que desencadenan mecanismos suicidas mecanismos delirantes mecanismos autoimpulsados de crecimiento de producción por la producción es decir lo que defiende es ante todo la posibilidad de intervenir desde el estado desde que estado hombre ahí si hay diferencias notables en los propios textos de Marx porque la gran contribución de Marx a la historia del pensamiento no tiene tanto que ver con las soluciones que proponen ni con el manual de instrucciones para solucionar los problemas que es decir si Marx se hubiera limitado o sea que decir que por las contribuciones de Marx al diseño y a la descripción de la sociedad futura por las contribuciones que hace no la habrían convertido en un gigante del pensamiento o sea que decir porque son cosas bastante enladeales fragmentarias o sea que decir que lo que le convierte en un gigante del pensamiento es el análisis de la sociedad capitalista es decir lo que le convierte en un gigante del pensamiento es el capital es decir el análisis de las leyes en las que consiste el capitalismo no de las propuestas comunistas que él tiene en la cabeza eso es algo que hay que reconstruir de una forma más o menos trabajosa en textos que son siempre un poco fragmentarios de intervenciones políticas como muy acuciantes de textos y ahí sí que pues bueno en el capital por ejemplo lo que encuentras es por un lado momentos de admiración y fascinación con los inspectores fabriles con los inspectores de sanidad momentos de exaltación de la legislación laboral aunque sea la legislación que reduce a 12 horas de la jornada de trabajo encuentras momentos como en el texto que ha leído Carlos que da una definición más concreta de en qué consistiría la libertad en ese terreno pero se limita a utilizar una expresión como los productores libremente asociados es decir tampoco te creas que más concreta mucho porque eso de los productores libremente asociados pues como lo encajas con el entusiasmo que muestran hacia los inspectores fabriles en nombre del estado y un parlamento burgués y no sé qué pues no es fácil encajar pero es que la reconstrucción de ese mar no es fácil y lagas como lagas luego no convierta más en un gigante de pensamientos y más es un gigante de pensamientos por otra cosa es por otra cosa distinta y a partir de ahí pues ya puede depender lo que sea vamos la revolución científico-técnica es verdad que no puede que no puede prever los términos exactos en los que en los que se produce pero en principio yo creo que el análisis de las leyes que caracterizan al capitalismo sí que resulta muy útil para ver en qué medida hay unas leyes estructurales que pueden convertir en qué consiste la concreción y la especificidad de esas leyes que puede convertir en un problema dramático para la humanidad el que se logre el que se logre la gran utopía de que los robots fabriquen solos de que las tejedoras no, o sea de que las lanzaderas te dejan solas es decir ese sueño de Aristóteles lo que decía dice más pues el gran sueño de Aristóteles si las lanzaderas tejieran solas pues ya no harían falta ni esclavos ni aprendices ni absolutamente podríamos esto sería maravilloso el sueño de Aristóteles es decir el sueño de Aristóteles el sueño de Aristóteles eso de que los robots fabriquen solos en condiciones capitalistas se puede convertir en una auténtica catástrofe humana es decir sin llegar a detallar digamos los términos concretos de la revolución tecnológica ya Aristóteles soñaba con que no hiciera falta trabajo que no pudiéramos llegar al trabajo bien la contribución de Marx tiene mucho que ver con decir hay determinadas condiciones estructurales a las que llamamos capitalismo y son las leyes que yo voy a estudiar en el capital para eso llamo mi obra el capital hay determinadas condiciones estructurales que pueden eventualmente hacer que lo de que los robots fabriquen solos y las máquinas produzcan solas se convierta en la peor pesadilla que la humanidad haya podido producir jamás porque en vez de como decía Carlos permitirnos descansar nos condena una especie de exterminio por inanición bueno pues algo muy raro una paradoja rara hay y esto es algo que dice bueno es algo que hay que tener en cuenta es verdad que Marx no da una importancia decisiva la relación con el tercer mundo pero es algo que hay que tener en cuenta para pensar el decir oye que está pasando aquí como puede ocurrir que haya un deterioro un retroceso en las condiciones de vida de la población incluso de los países del centro pero por supuesto de los países de la periferia que hay un progresivo deterioro un progresivo retroceso que no es el resultado de un apocalipsis nuclear que no es el resultado de una guerra que haya destruido el tejido productivo sino que es un deterioro que se produce completamente en paralelo con un desarrollo de la productividad sin precedentes y bueno pues este tipo de paradojas requiere una explicación que haya algo que investigar hay algo que saber pues bien esas leyes por decirlo así estructurales aunque en los detalles desde luego no nos pueden prever los detalles del siglo XXI pero por decirlo así los mecanismos estructurales que haya la base pues yo creo que bueno lo que convierta más en un gigante el pensamiento es sencillamente haber sacado a la luz esos mecanismos y respecto a la lucha de clases que si existe la clase trabajadora es decir hombre no va a existir pero esto más sí que es muy consciente o sea el asunto de que las clases en cierto modo se construyen digamos los formatos específicos en los que se construyen como sujeto político en los que se construyen precisamente como sujeto de lucha de reivindicación de no sé qué tal cual esto no está ni medio garantizado por las cuestiones objetivas y de explotaciones no sé qué no está ni medio garantizado que la forma de construcción de ese sujeto político de lucha de resistencia sea la clase que es decir la conciencia de clase por decirlo así es una cosa que hay que ganar en todo caso lo que yo diría si ubicamos a más bien en la tradición política que consideramos que corresponde la lucha ante todo tiene que ver con la exigencia de condiciones materiales para la libertad es decir lo que exige Marx ante todo o ser marxista ante todo es que no se nos olvide la conexión que hay o toda la tradición republicana ni siquiera específicamente marxista toda la tradición republicana lo único que exige es que no se nos olvide la conexión necesaria que hay entre los derechos y las libertades y las condiciones materiales para su ejercicio de tal forma que si vamos a defender la igualdad de la mujer claro la igualdad de la mujer esto no es exactamente una cuestión de clase aunque esté siempre todo muy relacionado en el mundo pero si vamos a defender la igualdad de la mujer y vamos a defender los derechos de la mujer contra la violencia machista y no se quede tal cual pues tiene que defender estos derechos significa defender y exigir las condiciones materiales de su garantía es decir defender alternativas habitacionales para las mujeres materiales no o sea yo que sé exige poner en juego las condiciones materiales para el ejercicio o exige intervenciones que regulen los salarios que luchen contra la brecha salarial que no digan no nos metamos en eso me explico o sea que la batalla al final está en la cuestión de las condiciones materiales para el ejercicio de los derechos no puede decir no nos metamos en eso y defendamos la libertad y los derechos y la igualdad y no se quede tal cual yo creo que esta es la clave del republicanismo y la clave de lo que define lo que define a Marx contra todos sus interlocutores la tercera pregunta como no vamos a estar de acuerdo yo creo pues te dejo responderla a ti y así y después respecto a la última cuestión bueno si eso ahora comento algo pero respecto a la última cuestión de decir hombre mira si la teoría es preciosa si la teoría es preciosa ya es algo es decir porque si teniendo la teoría preciosa dice ¿para qué sirve? pues bueno por lo menos para saber hacia dónde nos gustaría ir porque porque si no tienes si no tienes un ideal de hacia dónde te gustaría ir pues francamente ahí sí que seguro que no vas a ir hacia ningún lado o sea hay que decir que en algún sentido tienes que tener un ideal de algo que y al final pues claro la historia del derecho y de la conquista del derecho siempre tiene que hablar con esto pues hará un determinado ideal hacia el que habrá que buscar los medios para alcanzar y a este respecto dice si es alcanzable y le alcanzable no sé qué y bueno o sea que a lo mejor a lo mejor no es una cuestión de maximalismo de decir o estamos ahí absolutamente o no estamos en absoluto o sea que decir oye mira es que cabe un más o menos es que a lo mejor el tipo dice bueno esto es socialdemócrata es eurocomunista es no sé qué tal es decir bueno mira no lo sé pero pero un orden social institucional en el que es decir como por ejemplo ocurre en el conjunto de los países de Europa en el que más del 50% del producto interior bruto más del 50% se gestiona desde instancias colectivas es decir se gestiona directamente desde el poder político eso no es más capitalismo o sea lo mires por donde lo mires es decir lo mires por donde lo mires si más del 50% del producto interior bruto se gestiona desde instancias políticas es decir desde instancias que responden por decirlo así a una lógica institucional ya digo de la dimensión legislativa si es así a eso no le puedo llamar sin más capitalismo por definición y lo que implique retrocesos en esa dirección es decir un proceso de dama fiscal en el que los países europeos compiten por una fiscalidad a la baja para tener recursos y no sé qué en una lógica todo eso implica un retroceso respecto a a la posición que mantenemos y todo lo que pueda ir en la dirección de una fiscalidad común que evite esta competencia este no o sea esta dinámica de dumping fiscal entre unos estados y otros todo eso implicaría un progreso es decir la forma que por lo menos hay un sitio al que hace el que no gustaría avanzar y respecto al que por lo tanto cabe distinguir un más y un menos un adelante y un hacia atrás no lo sé y y respecto a por qué en la práctica esto es tan esto es tan desastroso yo creo que Carlos tendería a poner más el acento y no mucho bueno claro no sabe inevitablemente se ha obligado a competir con que se ha obligado siempre a cualquier país a competir con esta lógica de un crecimiento interrumpidamente acelerado y yo sí que pondría más el acento en la cuestión de la de la responsabilidad política y criminal que corresponde a los actores que han tomado la rienda la verdad o sea tendría que poner más el acento en este otro asunto aún compartiendo aún compartiendo claro sin negar digamos esta posición yo creo que hay errores aéricos y crímenes políticos sin los cuales no explico que esto haya sucedido sin negar esta situación de acuerdo de acuerdo no sí me interesaba saber lo que él decía bueno vamos a ver por resumir muy brevemente porque me interesaría que era tu turno de preguntas aparte que solamente aviso interaquito parrón eso es que la mesa es de varón también bueno pero es un parito pero quiero verlo cuenta este respecto no cuenta no cuenta a ver vamos a ver una cosa bueno por resumirlo muy brevemente eso de las acusaciones de eurocomunismo y de socialdemocracia de simpatía por la socialdemocracia y a ver si va a resultar que lo que defendemos es la vía socialdemócrata de la socialdemocracia alemana más apestosa que ya no 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 porque en todo caso en todo caso en todo caso subiendo muchísimo nosotros lo que decimos es algo así que como que para llegar al comunismo la mejor vía es la socialdemocracia nosotros lo que decimos es una cosa muy distinta que es algo así como que para llegar a la socialdemocracia hace falta el comunismo no sé si notamos la diferencia yo creo que yo creo que están las socialdemocracia porque vamos quien tiene ganas de ser comunista empezar ahí a meter a gente en campos de concentración hacer obras magoístas cultura proletaria yo no sé quien tiene ganas de ser comunista empezar a llamarnos todos camaradas yo no tengo ninguna gana de eso a mi ser comunista no me apetece nada ahora si lo considero un medio imprescindible quizás para ser socialdemócrata que es lo guay pero si en eso estamos de acuerdo todos hasta Albert Rivera yo estamos de acuerdo lo guay es ser socialdemócrata ahora bien la única diferencia a mi de Albert Rivera es que cree que ya lo es yo lo que digo es que para ser socialdemócrata ha de faltar ser comunista antes sabes porque es que si no no hay manera lo dijo Marx digamos la diferencia es había una vida socialdemócrata al comunismo y eso se llamó socialdemocracia revisionismo eurocomunismo y nosotros me decimos que es una cosa muy distinta hay una vida comunista que es la socialdemocracia que es lo que todo el mundo desea o sea claro es lógico es que quien tiene ganas de ser comunista yo ninguna desde luego bueno lo considero un medio imprescindible con violencia sin ella con revolución con gulags pues bueno es un gulag yo tampoco le hago ascos a la violencia siempre la violencia será un medio para conseguir algo se está grabando carlos está grabando la violencia revolucionaria de Lenin no sé lo del eurocomunismo también otra cosa yo lo que diría es una utopía lo que hemos planteado aquí es una utopía que ya se ha realizado varias veces o sea que parcialmente se realiza lo que considero más importante en cualquier lucha no es tener un punto de referencia único que se lo ha dicho Luis y también lo considero muy importante pero lo que conviene es saber no despreciar no despreciar los avances que ya ha habido las conquistas que ya se han realizado o sea por ejemplo no sé digamos cualquier conquista si es que me da igual hay conquistas irrenunciables las vacaciones pagadas las vacaciones pagadas eso ya lo hemos conquistado y lo estamos perdiendo en muchos países todavía no se ha hecho realidad bueno pues eso es una conquista republicana es una conquista republicana parlamentaria que se le ha impuesto a la lógica capitalista que no tenía ninguna ganas de pagar las vacaciones y que cuando puede no pagarlas no las paga entonces para no saber que se trata de tener una brújula hacia algún sitio sino saber también que hay ciertas conquistas que ya te señalan hacia donde van los tiros entonces dices eso bueno es conformarte con poco no pero es que es conformarte no con poco sino conformarte con tener una brújula para saber hacia donde vas coño o sea saber hacia donde vas o sea no renuncio a las vacaciones pagadas no renuncio al derecho laboral no renuncio a los derechos civiles etcétera etcétera vamos o sea eso no es bueno eso es eurocomunismo bueno pues entonces si eso es eurocomunismo yo soy eurocomunista vamos o sea lo que pasa es que el eurocomunismo quedó en manos de ciertos traidores como bueno no se para que me mencionara Carrillo entonces yo no estoy tan seguro de ser eurocomunista porque si Carrillo era eurocomunista entonces yo no pero pero por si eurocomunismo es esto de de no despreciar lo que ya se ha conquistado yo soy eurocomunista no despreciar lo que ya se ha conquistado pues han conquistado muchas cosas muchísimas cosas y lo malo es que lo vamos perdiendo y ahí voy a lo de la lucha de clases que pasa con la lucha de clases hoy en día es una cosa muy curiosa es una cosa muy curiosa que los únicos que no creemos ya en la lucha de clases por lo visto somos los de izquierdas pues los de derechas creen muchísimo o sea yo yo siempre recuerdo bueno se ha hecho súper famosa esa frase de Warren Buffett el gran magnate de la bolsa de Wall Street ¿no? un multimillonario uno de los multimillonarios más importantes del mundo que en una entrevista hace 10 años o cosas así dijo lucha de clases naturalmente que hay lucha de clases lo que pasa es que la vamos ganando y por goleada eso dijo claro que hay lucha de clases lo que pasa es que la vamos ganando nosotros claro que hay lucha de clases pues por supuesto que la hay hombre lo que pasa es que a veces se vuelve complicada porque cuando es verdad que las cosas se han confundido mucho cuando resulta que tú tienes tus fondos de pensiones invertidos en bolsa pues entonces ya no se sabe si eres clase obrera es clase capitalista es un esquizofrénico que es capitalista y obrero al mismo tiempo pero claro eso no quiere decir que no haya lucha de clases eso quiere decir que la lucha de clases se ha apoderado de ti como si fuera necesitar a un exorcista o sea pues sí pues eso es un problema claro de pronto la lucha de clases se encarna en tu propia en tu propio cuerpo eso es un problema claro se confunden mucho las cosas no es tan fácil hacer las divisiones no sabemos si los europeos somos una clase con respecto a todo el continente africano que quiere entrar en Europa pues claro todo se confunde mucho pero que lucha de clases hay eso no me cabe la menor duda es que no hay otra cosa no hay otra cosa pero para que es más difícil de diagnosticar eso es lo que me ha salido no sé por qué Marx no tiene tan en cuenta el tercer mundo bueno pues eso puede ser un error de Marx Marx yo el error se explica el error se lo explicaría diciendo que o sea Marx Marx tenía muchas esperanzas en que esto del capitalismo iba a durar muy poco tiempo fijaros que en 1858 creo le escribe a Engels diciendo voy bastante lento en esto de escribir el capital y me temo que cuando termine la obra ya no va a haber capitalismo y mi obra ya no va a haber para nada eso se describe en el 1858 se pone en el 1883 y no había terminado el capital pero que no se preocupara el capitalismo iba a haber para rato para rato o sea él tenía la esperanza de que el capitalismo no le quedaba nada entonces esa esperanza le lleva muchas veces a hacer una ignominia por su parte que es de alguna forma sacrificar el tercer mundo no tanto quizás no demasiado lo digo también un poco exagerando porque es verdad que el texto sobre la India es bastante retomante cuando dice de pronto mira la India tiene que ser conquistada sí o sí porque lo va a ser queramos o no la van a conquistar los turcos o la van a conquistar los ingleses que preferimos los comunistas que la conquisten los turcos o los ingleses y dice desde luego es mejor que la conquisten los ingleses ¿por qué? porque matarán de hambre a toda la población destruirán el sistema de castro y les convertirán proletarios y cuando sean proletarios se volverán comunistas y eso va a nuestro favor eso es una barbaridad burro no pero sí que es burro porque por el camino dice esto de en cambio Turquía en cambio Turquía conservará el sistema de castas y no hay que olvidar que el sistema de castas ha sido la ignominia de la humanidad que ha hecho a los hombres arrodillarse de las vacas eso es lo que dice ¿qué es? pues un ilustrado jazgovino de la época que lo que dice es mira al capitalismo le quedan tres telediarios entonces mientras tanto ¿qué hacemos con los índios? bueno ya que sé lo demás nos convenga bueno pues un miserable en ese sentido ese artículo pues es bastante repugnante la verdad por ejemplo Polán Guilo se escandaliza mucho con ese artículo tiene artículos mejores mucho mejores muchísimo mejores pero ese artículo es especialmente bruto es un ilustrado que confía en el progreso de la historia y que dice que el capitalismo va a terminar muy pronto y que bueno que no pasa nada por sacrificar la India aunque también tampoco piensa que entren los turcos no iba a ser sacrificar la India de otra manera por supuesto o sea que lo que piensa es que mira esto es inevitable la van a invadir sí o sí bueno yo lo que creo es que estos deslifes con respecto al tercer mundo que tiene Marx siempre tienen que ver con la gran esperanza histórica que tiene de que al capitalismo le queda muy poco tiempo pero bueno estos deslifes de Marx ya lo han corregido otros marxistas muchos marxistas que gracias a Dios o sea o gracias a quien sea en la tradición marxista ha habido muchos expertos en el tercer mundo muy buenos que de alguna forma o han corregido o han completado al gran maestro o sea que vamos a ver que el marxismo con respecto al tercer mundo creo que sí por lo menos encontramos grandes figuras que lo han pensado otros no tanto pero vamos por qué si decías que contestara yo a lo de por qué por qué los resultados en los países comunistas que ha habido han sido idénticos y tampoco ha habido tiempo libre entonces se podría yo diría se podría responder por dos caminos uno que me ha dicho que iba a decir yo que era hombre claro el problema es que bajo el capitalismo no puede haber tiempo libre bajo el comunismo sí si te dejan en par pero claro si estás en guerra no porque bajo la guerra tampoco hay tiempo libre tampoco hay tiempo libre y todos los países comunistas han estado en guerra siempre ha habido una guerra fría una guerra caliente siempre ha habido golpe de estado siempre ha habido nunca se ha dejado el socialismo en par entonces el socialismo podría tener tiempo libre sí porque podría aprovechar las fuerzas productivas el desarrollo de las fuerzas productivas para generar la reducción de la jornada laboral podía pues no porque estaba en guerra tenía que ganar una guerra o sea si tú no fabricas misiles pues entonces te quedas atrás en la guerra de las galaxias o sea que es lo que decía de Gorbachev el último de los soviéticos es que es misiles o mantequilla tú puedes fabricar misiles o puedes fabricar mantequilla si tenemos que fabricar muchos misiles no fabricamos mantequilla la mantequilla sirve para mejorar los misiles para ganar guerras pero es que estamos en guerra es que y además en el mismo momento en que dijo pues no fabricamos tantos misiles cerrar las galaxias con Ronald Reagan y todo se fue a tomar o sea eso es una explicación a Luis no le convence mucho entonces no diría que es la única explicación pero yo creo que sí que es una explicación también o sea no es fácil ser socialista en guerra porque para ser socialista en guerra tienes que hacer todas las estupideces que haga el capitalismo pero además por medios políticos lo cual además es más costoso porque el capitalismo no necesita hacerlo por medios políticos efectivamente te obliga te obliga mediante el chantaje de mira o fabricas misiles o te quedas en paro o vendes armas a la vez de Saudí o te quedas en paro eso está súper claro pero tú puedes tener un país socialista explicar con catecismos socialistas mira conviene fabricar armas para venderlas a la vez a Saudí porque de lo contrario eso es más complicado y para eso te falta un lavado de coco que te cagas te faltan muchas cárceles vigilantes policías que te lleven a Siberia si no has entendido que era catecismo en fin sí yo sí encuentro una explicación a todas las barbaridades que se encuentran en los países socialistas este no lo no se lo pere no pero porque me gustaría un poco o sea antes ponernos de acuerdo a que llamamos realización práctica y a que no lo llamamos o sea porque tampoco me doyó con por decir porque voy a defender como la realización práctica de lo que de lo que yo sostengo porque voy a voy a tener que defender a Corea del Norte en vez de a Noruega eh ya digo donde 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 claro o sea que si es que más del 60% de los recursos de los recursos del país se gestionan desde distancias políticas eh porque a defender oye no 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 o sea que a ti que te hace pensar que yo llamo comunismo a Corea del Norte o sea que decir no voy a tener que defender con nadie yo estaba con una definición no no tiene toda la razón es que la campaña de que defender a Corea del Norte la campaña de que defender a Noruega o sea que decir yo propongo una definición y la definición es una definición que la puedes apretar la puedes apretar yo propongo una definición y la definición es la posibilidad de controlar de gestionar de decidir desde una instancia política lo relativo a la propiedad lo relativo a la producción lo relativo ¿pongo esta definición? y a partir de ahí pues 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 llamo realización práctica a quien me encaje con esa definición no a quien en un árbol una bandera roja eh así sea Pol Pot o así sea Stalin o así sea o sea que decir a mí que no tenga la bandera que le parezca bien a mí esto me da igual esto es un asunto más bien religioso y no sé qué tal yo le reza yo establecí una definición entonces llamo realización y decir pero 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 vamos a ver que la década de los 50 el tramo más alto o sea los tramos más altos de de tributación en el Reino Unido bajaban el 90% de la tributación los tramos más altos es decir no llamo a su realización pues claro llamo a su realización es decir si de repente el poder político puede intervenir en el orden de la propiedad hasta el punto de establecer tipos fiscales a un nivel del 90% pues eso digo pues mira eso llamo a realización de la cosa que he definido eh y mira pues lo llamo a realización pues 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 más que que los que veres rojos de Pol Pot o sea pues quien quiere que te diga eh porque claro o sea esto de defender un principio y sin embargo tener que andar todo el rato teniendo que dar cuenta de lo que ha hecho a alguien por poner una bandera de un color pero mira el mejor color de la bandera es que no son mi asunto o sea que es decir no sé si no sé si me explico es un poco racional desde un principio y entonces pues ya digo a partir de ahí desde el propio lo que coincide en ese principio y no y como ajeno lo que no coincide en ese principio al margen de colores banderas himnos marcha lo que cada uno cante baile y le parezca bien o sea que es decir esta cosa de ponerse a entender no es que Corea del Norte está metada no saben de ser una panceta pero sí pues también es el asunto de una economía estatalizada o no bueno estatalizada estatalizada como la de los mongoles o sea que si pero vamos a ver de que estamos hablando o sea que si como como el modo de producción asiático como como el imperio de Omingen China o sea que si que significa estatalizada siempre tiene razones o sea estatalizada desde poderes públicos republicanos o sea desde poderes públicos parlamentarios y es que si no es una rueda pero habrá que reconocer también que Noruega no ha estado en guerra porque tenía una potencia que no ha declarado la guerra a Noruega relativamente porque por ejemplo al grano los palmes los asesinaron es un intento de los de estado si no no claro o sea que relativamente Noruega no estaba en guerra entre otras cosas porque era un país europeo Italia no ha estado en guerra desde desde la década de los 50 y relativamente y relativamente Roosevelt no ha estado en guerra y claro muy relativamente porque claro o sea que porque un poco en guerra si que ha estado o sea que decir porque claro todo lo que ha tenido que ver con la defensa pero es que hasta las guerras se puede despegar a lo bestia o no es cierto y que me pidan cuenta de lo que yo defiendo vamos me voy a tener que defender a polvo porque estaba yo no voy a defender a polvo no bueno bueno hasta ahí yo lo llego no no sé si me quedaba algo más no 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 estaba diciendo que no sé si había quedado un poco la punta de Víctor un poco ahí pero es que es ahí no 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 se está afuera, claro. Yo creo que toda esta socialdemocracia que hubo en los años 80 se basaba también en la explotación brutal del planeta, en la explotación de África, en la globalización. Todo eso, todos estos factores que más, por supuesto, no tenía en cuenta porque no llegó a ello, ahora mismo harían imposible una socialdemocracia de nuevo como aquella. Entonces, yo creo que sí que es necesario buscar una transición o un modelo que ni sea comunista ni sea capitalista, pero hay que buscar algo que a lo mejor no existe ni existe nunca, pero a lo que tenemos que entender. Y además, tenemos que buscar la transición, la manera de convencer a la población de que esto puede solucirnos, porque lo que decimos es que el capitalismo es el autor a tope. O sea, poder viajar a las Bahamas y pasarnos unas vacaciones es condición, lo podemos todos. Entonces, si no convencemos, no vamos a llegar a ningún sitio, ¿no? O a lo mejor hay que pedirlo, a lo mejor se tiene que acabar o a lo mejor estamos cayéndonos ya por la ventana y no hay nada que hacer, ¿no? Pero sí que es verdad que Max no tuvo en cuenta todas estas circunstancias. ¿Había alguien más? Sí, solo un momento. Sí, solo un momento, así muy sencillo. Hay que tener en cuenta el hilo de esto de las realizaciones, digamos, de los sistemas soferistas y tal, que si bien con ninguno de ellos, yo por lo menos estoy de acuerdo después de haber analizado los casos históricamente, sin embargo hay elementos que son importantísimos para analizarlo. Es primero, sobre todo con respecto a la Unión Soviética, que es la primera vez que la clase trabajadora accede al poder. Otra cosa es cómo se realiza ese poder. Y lo que supuso, a nivel de toda Europa e internacionalmente, de reflejo y lo que impulsó el resto de los países. Lo digo sobre todo por una cosa, porque estamos hablando de coloquistas. Yo, si no existe la revolución soviética, estoy seguro que no tenemos miedo. Vamos, lamentablemente, podemos poner lo que sea. Otra cosa es la realización. Que la cual, probablemente casi todas coincidamos. Igual que casi todos tenemos que coincidir con las dificultades que suponen guerras, boicots, embargos, adornos. Y un ejemplito, probablemente en la memoria de muchos, de los más recientes. Más recientes, aunque son ya muchos años. Y en el sentido que había dicho por ahí antes uno. Había una supuesta experiencia que no era ni comunista, ni socialdemócrata, iba a ser el ideal. La revolución sandinista. En su momento, la revolución sandinista en el mismo momento. Qué rápido fue el poder acarriárselo. Y cómo el poder ha sabido luego reconducir a esos llamados revolucionarios para que sean lo que son. Esa es una reflexión. La explicación que ha dado de los reinos. Yo creo que esa explicación cualquier persona está de acuerdo. O sea, cualquiera que no sea un multimillonario que vive en la ciudad de Madrid y está explotando. Entonces, ¿qué pasa con los partidos que han salido políticos? Que han tenido mucha gente que se ha seguido porque un poco han intentado explicar eso. Con otras palabras, pero han pedido una renta básica. Han pedido una serie de cosas revolucionarias y de cambio total. ¿Por qué han dejado eso atrás? ¿Por qué se han acomodado a las instituciones? Por favor, las que se han, que hay que defenderlas también. ¿Por qué se abandona ese lenguaje? ¿Qué miedo hay al capitalismo? Cuando el capitalismo se ha mantenido por la puerta de la gente que está trabajando. ¿Por qué no se defiende desde los partidos de izquierda? Al final tenemos un maestro real que todo eso. Y se explica y se hace una pedagogía a la gente. Porque no se explica y se hace... ...con la gente del pueblo que puede defender todo eso. O se explica mal también. O se evita o hay presiones, pero se queda esas presiones. ¿Qué está pasando? ¿Qué se hace? ¿Qué es lo que pasa? Bueno, buenas noches y, primero, gracias por venir. A lo mejor, ¿vale? Quería agradecer. Y, no, bien, muy rápido, una frase. Veo muchos problemas en el reino de la necesidad. Porque a mí lo que me asusta de las sociedades humanas es que los recursos son limitados, pero las necesidades no. Teóricamente, podría ser que sí. ¿Tú comes? Sí. ¿Tienes una casa? Sí. Pues ya está. Cubiertos. Vamos a pensar ya en la diosa. Pero no veo a la sociedad funcionar o comportarse así. Ante una serie de necesidades, en cuanto la has cubierta, hay otra. En esa otra necesidad hay otra. He decidido al final hacer esta pregunta por mi interacción de Chus. Me ha recordado que el capitalismo es un seductor. Te puedes ir a Bahamas, ¿eh? Bueno, para hacer tú unos días de maravilla y ningún resorte. Eso no es satisfacer tus necesidades. Por lo menos las básicas. Ahí vamos. Es que tras las básicas vienen las no básicas o las suprabásicas. Y siempre la rueda del capitalismo se sigue mantiendo porque hay una demanda también. ¿Qué hacemos nosotros también como sociedad? Estamos alimentando el capitalismo a parte de los pérfilos corporativistas que tienen grandes corporaciones. Porque siempre demandamos más. Y cuando ya comemos y tenemos techo, queremos clases de fitness. Y cuando ya tenemos las clases de fitness, queremos un coche en hoyo. Entonces, la rueda de las necesidades no se le tiene nunca. Y si la necesidad es prelimitada, al final no llegaremos al reino de la libertad psicológica y todo lo que hay. Claro, es práctico. Sí. Sí, la última. Ok. Yo quería preguntaros cuál es lo que tenéis vosotros que debe ser la esencia de un sistema político para que sea el ideal. De alguna forma, porque no creo que hayáis hablado de modo absoluto de un sistema ideal. Me refiero, no creo que os baste a vosotros para decir un sistema ideal, como por ejemplo decir que el Estado controla más el 50%. Es una cosa que sí, que hace falta y que tiene bien. Pero no creo que sea la esencia que te va a llevar inherentemente al sistema ideal. Sí. Bueno, pues empezando por ahí. El que el 50% del PIB esté controlado por el Estado no es el sistema político ideal. Pero a mí sí me parece un gran pasante para que pueda haber un sistema político ideal. A mí el sistema político ideal, yo creo, mira, es muy difícil llevar en la contraria a Kant, a Hegel o a Aristóteles o a Platón de los ministros. Y hay un texto de Kant que dice, algo irrenunciable de cualquier aspiración política, lo que voy a llamar república nouménica. La república nouménica, la república nouménica, la república nouménica, el objeto ideal republicano, que es que los que obedecen a la ley sean al mismo tiempo como legisladores y por tanto sean responsables de lo que han decidido hacer a través de sus leyes. Y al mismo tiempo se consideren libres por el hecho de cumplirlas. Eso es la república. Ese es el sistema político ideal. De ahí pueden surgir, de ahí no es que todo el mundo va a ser feliz. Ahí, pero bueno, lo que sí que está claro es que es un pueblo que quedará satisfecho con las leyes que tiene, puesto que las ha hecho él mismo. Y además depende de sus leyes. Porque el problema de nosotros, pues por decir, nosotros también dependemos de nuestras leyes, pero la solución es que no dependemos de nuestras leyes. Las leyes no valen un pimiento en cuanto un banco amenaza con que se va a hundir si cumplimos la ley. O sea, por ejemplo, bueno, hace poco acabamos de ver una cosa, ¿no? ¡Ay! Y esto es una tontería insignificante. ¡Ay! Es que no sé, si cumpliendo la ley resulta que los bancos tienen que pagar los impuestos de las hipotecas, se va a hundir el sistema bancario. ¡Ah, no! Pues que no los paguen. ¿No? Esto es nuestra realidad. Eso con respecto a la tontería tal como las tasas, las tasas de impuestos para las hipotecas. Que es una cosa totalmente anecdótica. No digamos ya si lo que decidimos es, yo que sé, como le pasó a Óscar Laponte en Alemania, cualquiera un tío moderado de izquierdas, pero bueno, era un tío de izquierdas, ¿no? Ganaron las elecciones y a los seis meses le dijo el Bundesbank, o dimites, o esto, o te matamos, vamos. Es que no sé qué le dijeron, pero el caso es que dimitió a los seis meses, ¿no? El otro día me contaron que lo que pasó, pero se me olvidaba. Me cogieron a Óscar Laponte y el tío se fue a gobernar como ministro de Economía y a los seis meses le dijo el Bundesbank. No, 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 por aquí no. Limito, limito, porque lo que intento hacer no es posible. Entonces, ¿esto es un sistema en el que nos estemos dando nuestras leyes? No. Esto es un sistema en el que intentamos darnos leyes y los bancos nos dicen si podemos o no podemos. Esto no es un sistema parlamentario, ni un sistema de poder legislativo, ni nada, nada. En ese sentido, es una dictadura económica disfrazada con una fachada parlamentaria. Ahora bien, bueno, en el poco parlamento que tenemos, reconocemos que el parlamento es lo bueno. Eso no me cabe ninguna duda, porque a veces el parlamento consigue algunas cosas. Hay algunas cosas parlamentarias que no nos han quitado los bancos. No sé, las vacaciones pagadas, vuelvo a lo mismo. O yo qué sé, el derecho laboral o conquistas muy elementales que forman parte, sí, del bienestar europeo. Y yo, por cierto, cuando se dice eso de que el capitalismo es muy seductor, yo diría, a ver si vamos a estar confundiendo lo que de socialismo hay en las sociedades capitalistas con el capitalismo. No sea que lo que nos resulta seductor son las vacaciones pagadas, porque eso no es capitalismo. Eso es una conquista socialista insertada. Y gracias a eso podemos viajar. Pero porque tenemos vacaciones pagadas. Y como son pagadas, podemos sacarnos un billete en Ryanair e irnos a ver Singapur. Bueno, y porque existe Ryanair y el petróleo barato también. Y también existiría, y también existiría bajo condiciones socialistas, ¿no? O sea, también existe Cubanair, o sea, como se llame, ¿no? Cubana de aviación. O sea, claro que existiría. No, el asunto es que viajamos por el mundo porque tenemos vacaciones pagadas. Y yo digo, eso no es capitalismo. Eso es una conquista de la clase trabajadora contra el capitalismo. O sea, que no confundamos las cosas. Yo no estoy tan seguro. De que realmente estemos en el estado del bienestar capitalista gracias al capitalismo, ¿no? Estamos en el estado del bienestar capitalista contra el capitalismo porque hemos luchado mucho contra él y además ya se nos está acabando el cuento, ¿eh? Ya no se está acabando el cuento porque cada vez nos queda menos. Cada vez nos queda menos. Hay... Lo de los viajes capitalistas hay que relacionarlo más bien con las pateras, con los sirios ahogándose en el Mediterráneo. Eso sí que es un viaje capitalista. Eso sí que son los viajes propios del camino. Y eso no tiene nada de seductor. Para poder llegar a la valla de Melilla, por el camino tan violado, si eres mujer y si eres hombre o niño también, probablemente, 27 veces en todas las fronteras, después te han vejado de todas las formas, te han maltratado, te van a dar de porrazos. Eso es un viaje bajo el capitalismo. Eso es un viaje. Hay que distinguir entre turistas y inmigrantes. Los turistas no son el efecto del capitalismo. Yo diría, es verdad que luego el capitalismo se aprovecha de todo y naturalmente pueden convertir el turismo en un negocio capitalista, pero si el capitalismo ha convertido a Che Guevara en un negocio poniéndolo en las camisetas, o sea, por supuesto que sí, el capitalismo se puede aprovechar de todo, pero el turismo no es efectivamente, no es en principio, no es en principio un fenómeno capitalista, es un efecto de las vacaciones pagadas, que es una conquista socialdemócrata contra el capitalismo. Yo no diría yo que es así. Yo no lo veo así. Yo no lo veo así. Que la socialdemocracia europea, eso sí que viene a estar en la razón, que la socialdemocracia europea ha sido socialdemócrata gracias precisamente a las explotaciones de todo el tercer mundo y tal y cual, eso no me queda en la vida. Claro. Pero bueno, por lo menos ahí reconocemos lo que podría ser. Bueno, pero yo diría si esa socialdemocracia podría ser, sin esa explotación del... Pues yo creo que sí. Ahí está, estoy seguro de que sí. Yo estoy seguro de que sí y por eso sigo siendo socialista, comunista o socialdemócrata, como lo que hayáis llamar. Yo estoy seguro de que sí. Pero es verdad que no ha sido así. Claro, estamos seguros de que sí, pero con un patrón son unas pautas de consumo que no te permiten, dices, para vacaciones pagadas, sí, pero irte a Singapur, que este nivel de desplazamiento por el mundo, es compatible. y te habila así. claro que con el nivel, con la capacidad de productividad que hay, hay recursos suficientes como para que todo el planeta pueda alimentarse en condiciones dignas. Sí, pero el planeta no existe. O dos meses, no, no, sí, o dos meses de vacaciones, es decir, a lo mejor no comer ternera ocho veces a la semana, que tampoco es lo más, lo más saludable del mundo, pero sí más proteínas vegetales, reducen un poco las proteínas derivadas, principalmente las proteínas de ternera y no se quede, tal cual, que son las más ineficientes del planeta en términos, ¿no?, en términos de producción de proteínas en relación a recursos consumidos y no se quede, tal cual, hombre, claro que, digamos, claro que hay recursos suficientes como para alimentar al conjunto de la población mundial en condiciones dignas. Ahora, reduciendo el consumo de proteínas de ternera, por ejemplo, reduciendo el nivel de desplazamientos, la distancia de los desplazamientos y no sé qué, claro que hay recursos como para que todos tengamos dos meses de vacaciones pagadas, pero dos meses de vacaciones pagadas en Ávila, no en Singapur, en el Caribe, no sé qué, tal cual, con una huella ecológica que es absolutamente insostenible, es decir, claro, o sea, el asunto es, pero, pero bueno, es que está tan mal tener en vez de un mes de vacaciones, dos meses de vacaciones, pero que sale en Ávila en vez de en el Caribe o en vez de en Singapur, o sea, es decir, es que tampoco se nos puede olvidar que hay algo así como una industria de la producción de energías en el sentido que hay toda una industria, hay toda una industria de producción de insatisfacción. Sí, es verdad, es decir, no se nos olvidar, o sea, que la publicidad, básicamente, toda la industria publicitaria en general, que consume una cantidad de recursos que realmente es trambótica, es, ante todo, una industria de producir insatisfacción, de que no te sientas satisfecho con nada, tenga lo que tenga, es que tú ya da igual, que es decir, de tal forma que consiguen hasta que París-Hilton se sienta insatisfecha, es decir, tú no puedes estar satisfecho sencillamente en la plaza, tú puedes verlo con una cervecita, no sé qué, con tus vecinos, con los que has tenido tiempo libre, con los que puedes estar todos los días en dominó, con lo que sea, esto no te puedes dejar satisfecho, quiere decir, hay una especie de, hay algo, joder, es toda una maquinaria industrial que no produce zapatos, que no produce camisas, que no produce, hay toda una maquinaria industrial que lo que produce es insatisfacción, es decir, que estemos permanentemente insatisfechos sin necesitarlo más, es decir, que en realidad, en realidad, eso de que los recursos son escasos y las necesidades son infinitas, esto yo diría que no es tan verdad, o sea, es decir, bueno, por lo menos que es una verdad sospechosa, en el sentido que es una verdad de la naturaleza humana sospechosa, es decir, joder, o sea, muy sospechosamente acotada a una zona geográfica determinada y un momento histórico muy determinado, la humanidad no, o sea, que la humanidad en cuanto ha podido hacer el vago, tocar la guitarra, tener tiempo libre, lo ha hecho, o sea, que es decir, que esa supuesta naturaleza humana en realidad, en términos históricos, corresponde a una época determinada en una zona geográfica muy delimitada, en realidad, lo que la experiencia, digamos, antropológica muestra es que en cuanto hay posibilidad de hacer el vago, tocar la guitarra, dedicarse a tener sexo y comer y beber y bailar y no sé qué, eso es a lo que los humanos se dedican. El derecho a la pereza. ¿Eh? El derecho a la pereza. Bueno, claro, pero es que el derecho a la pereza no es un derecho, o sea, que es decir, claro, si fuese un derecho sobre la base de una necesaria insatisfacción infinita, pero es que esa necesaria insatisfacción se produce, y hay una industria de la insatisfacción, que a lo mejor tiene algo que ver con esa anomalía antropológica que es encontrarnos de repente con una situación en la que los humanos parecemos quedar satisfechos jamás con no sé qué, es que, a lo mejor no. Es que está producido, sí. Es que a lo mejor hay algo de... Que hay muchos reloces de por medio, por supuesto que sí, claro. Yo, por decir también lo que decías de que bien no hay para no defender lo que queremos defender, que decías tú, pues no encuentro una gran explicación a excepción de decir pues porque vamos perdiendo. Vamos perdiendo, pues por mucho. Y como vamos perdiendo tanto, 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 ya le da miedo defender las cosas que quieres defender y que estás defendiendo. ¿Por qué? ¿Por qué perdemos por esta obra en la otra cosa? ¿Por qué? Pues porque quizás hemos cometido errores y quizás el enemigo es un poderoso. Lo que está planteando Luis es que es un sexo. Ya te lo. La guitarra, ya te lo. La guitarra, ya te lo. La guitarra, ya te lo. ya te lo. La guitarra cultural, no. No quieres ser emprendedor, no quieres ser rico, no quieres ser rey, es que eres tonto. Y a los niños nos educamos a que sean los más listos, los más competitivos. O sea, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y si obviamente estamos preparados para vivir la vida, bueno. Y no consume tanto recurso. Es que esa es la gracia. No consume tanto recurso vivir tranquilo, la verdad. No. ¿Por qué perdemos? ¿Por qué? Lo conjuntos de levantar de torno a las seis de la mañana y ser, trabajar hasta la noche de la noche y ser el más exitoso. Pero no te dejan otra opción. O haces eso o te pones de hambre. O sea, es que si te dejaran un término medio lo escogeríamos todos. Cuando nos han dejado un término medio lo hemos escogido con mucho gusto. Pues en la época dorada del estado del bienestar estaba toda Europa bailando los Beatles. O sea, pues sí, pues lo que había y empezaron los hippies a hacer el vago y se lloró todo de comunas hippies y se dedicaron a follar y a tener florecillas en el pelo. Porque en realidad el ser humano está hecho para eso, para que para otra cosa. Pues a mí, por eso yo tengo cierto respeto al problema de los hippies porque no me parece tan mal. Al fin y al cabo, si el ser humano tiene ganas de ser imbécil pues que lo sea, pues que yo qué sé, y está bien. ¿Y por qué no? ¿Y por qué no? O sea, que van a ser imbéciles y se llamaron a los gurus esos de la India horrorosos que venían con sus barras a dar sermones. Pues si suele ser idiota yo qué quiero que te diga. Yo no habría hecho, yo no habría llamado a los gurus y no habría puesto a follar el doble. Quiero decir, hay mil maneras de poder hacer el hippie sin un burro de por medio. Pero es que me da igual. El asunto es que cada uno hace el vago como le da la gana y a su manera. Cuando pudimos permitirnos lo hicimos. Por eso se pierde. Lo hicimos. Por eso perdemos. Por eso se pierde, porque a la misma que tienes una cierta monodidad y vos vas a intentar tener más, que conformas con el día. pues sí, pero es una, es una, es una, un humano muy, muy comprensible, sinceramente. Pero por eso perdemos. No sé si por eso lo perdemos. O sea, quiero decir que, claro, no sería mejor en lugar de ser hippie estar haciendo una revolución y tomando el Palacio de Vierno, pero... Para poder ser hippie, de verdad. Pero es que individualmente, no sé, pero que tiene que ser colectiva, ¿no? Sí, eso es verdad. Pero porque sus padres tenían dinero y eran trabajadores. Yo creo que la clave era capitalista. Y los que habían lanzado el estado de libertad habían sido los capitalistas, los que dominaban el sistema capitalista y sus hijos, pero no el resto de la gente, porque el resto de la gente nunca ha llegado a alcanzar eso, porque así es que éramos retudos, pero no tenemos como terror, o no. Si es verdad que los hippies también no... Lo que se dice no interesa, claro, porque... Que la clave es la colectividad. Si todos somos hippies, pobre puta madre, pero si tienes que ayudar a que el que está a tu lado sea hippie también. Para saber entre todos los que queremos a todos los que queremos... Bueno, pero tampoco es como madre la clave. Yo digo que esa es la clave de la derrota. Fundamentalmente que esa es la clave de la derrota. Que hemos perdido la necesidad que hemos perdido toda referencia a la concepción de nuestra libertad precisamente en términos de participación política y de participación colectiva. Lo que nos puede permitir conquistar algún derecho, tener algún derecho como individuo, si no sé qué, tal cual, es la posibilidad de organizarnos colectivamente y tomar decisiones entre todos. Es decir, de repente se ha impuesto por encima de cualquier otra consideración ese concepto liberal de libertad. Es decir, todos entendemos qué entendemos por libertad. Pues hacer cada uno lo que nos dé la gana, con nuestros cabellos, atendernos, por las cosas que nos apetezcan, no sé qué. Cuando nos sentimos libres, aquí llamamos libertad nosotros, nosotros, cualquiera que piense en qué cifras es libertad, puede sin hacer lo que le dé la gana a él, indudablemente, sin interferencias, sin coacciones, sin obligaciones, no sé qué, tal cual. El concepto clásico republicano de libertad tiene que ver con esto, pero no solo con esto, tiene otro aspecto que tiene primacía sobre él, vamos a ver, uno es libre, uno es libre en la medida en que participa de la, como explicaba Carlos, uno es libre en tanto ciudadano, en la medida en que participa de las discusiones colectivas, en la medida en que no es súbdito más que de esas leyes de las que ha sido al mismo tiempo el soberano, es decir, uno es libre en la medida en que las únicas leyes a las que tiene que obedecer son leyes a las que ha dado su consentimiento, leyes en cuya elaboración ha participado, uno es libre solo en la medida en que no es súbdito sin ser al mismo tiempo el soberano, uno es libre en la medida en que participa políticamente y participa de las decisiones colectivas, es decir, uno es libre en la medida en que es ni más ni más ni menos que la dignidad del legislador, es decir, del legislador de las leyes que uno mismo tiene que obedecer, y es decir, ahora mismo este concepto de libertad que es un concepto de libertad republicana, el concepto de libertad por la parte político y civil, es un concepto de libertad que hemos perdido, y es decir, ahora mismo quien cifra su libertad no, no, yo en el momento en el que me siento libre es ahí el momento en el que ahí deposito mi voto y tal, o sea, esto no es nuestro concepto de libertad, esto ha desaparecido nuestro movimiento político, hemos dejado de cifrar la libertad después de haber dicho nada, porque vamos a tener esto de adenso, bueno, digo, cifrar votos, no, pero claro, porque tirar el voto en la urna es como tirar el voto o organizarse como en esta asociación, coño, o sea, que si organizarse como en el 15M o salir a la calle y decir, digo, o sea, ¿por qué hemos dejado de cifrar nuestra libertad la ciframos solo en cosas que tienen que ver con nuestra satisfacción individual, la uge a nuestro provecho privado, a nuestros intereses, a nuestros platones, no sé qué tal cual, y hemos dejado de cifrar la libertad en la posibilidad de organizar un local como este, y es decir, la posibilidad de intervenir en la eficacia que tenga un local como este, quiero decir, o sea, bueno, o sea, bueno, claro, si hombre, claro, ya, o sea, si dices... Yo estoy con Luis, es concepto, divide y vencerás, y si logras dividir infinitesimalmente, entonces ya sí que es seguro que nada va a tener ninguna influencia sobre nada, es decir, que ya lo que podrás hacer es, pues, atender más o menos a tu vida privada y el resto que... Pero es una diferencia conceptual, es una diferencia conceptual, claro, o sea, y hemos perdido ese concepto de libertad, y hemos perdido el concepto de libertad que vinculaba precisamente la libertad propiamente civil y propiamente republicana a la posibilidad de participar y la posibilidad de organizarse políticamente y la posibilidad de tomar decisiones colectivas, y es decir, esto lo hemos perdido, y lo hemos perdido y quebramos la libertad en otra cosa, porque no sirve para nada, hombre, yo diría que es que a lo mejor es al revés, es que no sirve para nada porque hemos perdido eso, pero cuando de repente esto se vuelve introduciendo en el orden social, como se introdujo en el 15M, como no sé qué, tal cual, pues surgen la posibilidad de opciones políticas. Claro, si no hay referencias así científicas, o sea, que si, no, pues eso, como ya he dicho, es gordito, no, o sea, no, es que no muestra esa cosa que tiene para que vaya un Aristóteles, un pericle, es un no sé qué, tal, pero si lo mejor que va a producir, ya no es un término, en términos sociales, va a ser un, eso, un, 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 productor de fuela, productor de chopper al por mayor y de betún de calzado al, no, o sea, pues dice, mira, o sea, es que ni siquiera es lo mejor que es capaz de decir, o sea, yo prefiero que el sistema no se cree ni a los que lo dominan. No, no, ni siquiera, es que se venga a mierda, claro que no, pero la verdad es que el feticismo del poder, cada vez tengo el punto de lo cuentas, no son felices, o sea, más lo que dice es que en realidad la clase capitalista parece que se lo pasa bien porque tiene muchos lujos, pero que en realidad el lujo es una función del capital, dice, porque resulta que si eres un pordiosero que no despliegas lujos, entonces los bancos no te dan creyos, porque la verdad es que la creyos no son pordioseros, y como tú necesitas crecer, necesitas créditos, y entonces la única manera de conseguir créditos es desplegar un cierto lujo a tu alrededor para poder invitar a tus fiestas a los banqueros, invitarles a cocaína, traerles prostitutas, y tal y cual, y entonces los banqueros hacen tus amigos y te dan créditos. Eso luego cuenta mal, en el capital, o sea, que en realidad son, incluso el lujo, lo hacen por obligación, no porque les guste, o sea, porque por lo menos a los señores feudales les encantaba el gusto, pero no, es que estos solamente consumen cocaína para invitar a los banqueros, ¿no? O sea, pero ahora si te lo digo, te paso, se lo paso a la vida. Y una cosa que quería decirte antes de irme, con respecto a lo que has dicho, tienes toda la razón, yo sí que estoy convencido de eso, si la Unión Soviética no hubiera estado ahí, no habría visto estado de bienestar en Europa, jamás. Digamos que por lo menos eso tendríamos que agradecer. Hombre, a lo mejor tenemos más que agradecer nosotros que los rusos. Eso sí, eso sí. Es verdad. La Unión Soviética fue muy buena para nosotros. Para los rusos, todos tenemos que agradecer. Los rusos o rusos. Sí, sí, no, claro, un poco rusos. En todo caso, hay un problema con, bueno, con la cuestión de, como ya acabo, esta tarea, pero algo que hay que explicar, no sé qué, que hay un problema general, que es un problema difícil de resolver, que es el de que tenemos que explicar a la exigencia de la comunidad de solidaridad, si incluye a los nacionales, si incluye a los turistas, si incluye a los turistas en el conjunto, porque claro, tampoco es tan fácil explicar si tiene que renunciar al consumo de proteínas de ternera y de viaje 3,000 kilómetros, porque eso es insostenible a nivel planetario. Pues igual, el fin no tiene un nivel planetario, pero es sostenible para nosotros los alemanes. O sea, hay que decir que convencer. Hay que empezar, hay que empezar a convencer. Se abandona la poquita... Ya, pero esto yo sí que, aquí sí que creo que Marx tendría claro que... Luis, que no pasa atrás, se dice, no, 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 pero el asunto es, o sea, Marx tendría que hacernos claro que el sujeto de la emancipación siempre es el oprimido, es decir, el que... ¿Pedita el materialismo? Sí, 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 claro, pero podrían haberse generado unas condiciones en las que los oprimidos del tercer mundo, es decir, en las que las exigencias de universalización, que por derechos propios de reclamar a los oprimidos del tercer mundo, entren en conflicto, entren en conflicto material, con las condiciones de, incluso de las clases populares y trabajadoras, los sectores subalternos, las sociedades desarrolladas, es decir, es que podría ocurrir que para generar unas pautas de consumo sostenibles a nivel mundial, no saben que tuvieran que renunciar a parte de su pauta de consumo, las élites alemanas, y también las trabajadoras alemanas tendrían que renunciar, las clases medias, o sea, tendrían que renunciar, y dicen, no a bienestar, que yo creo que esta es la clave de lo que tenemos que tener, pero es que eso a lo mejor no renuncia a bienestar, es que a lo mejor es renunciar a... ¿Con el estilo de vida? Renunciar, sí, al estilo de vida, a renunciar a que, pues tú no puedes decir que has tenido unas vacaciones felices y te has ido por lo menos a 3.000 kilómetros, yo creo que lo que me está dando a los humanos es que estamos perdiendo calidad humana, estamos perdiendo calidad humana, estamos perdiendo empatía, o sea, el otro día en Baviera, me sorprendió que evidentemente ahora estaba con el problema de los inmigrantes, de los fascinados de Estado, me sorprendió muchísimo que dijeran que no, es que ya había un millón de alemanes que se habían ido a Baviera porque había muchas, muchas mejor condiciones de trabajo, alemanes con alemanes, o sea, no es que vinieran de, ni siquiera de Yugoslavia, entonces, claro, te das cuenta de que, claro, si tú le dices a un europeo que hay un millón de africanos en la frontera, va a decir, estos aquí nos invaden, entonces, hemos perdido esa capacidad de ser incluso empático con un vecino, ¿cuántas veces al vecino de la lada ni nos saludamos? yo como mi hija y mi mujer, yo hablo con los postes, yo me salgo con todo el mundo, pero muchísima gente, muchísima gente, ni eso, entonces, claro, ¿cómo vamos a pretender Estados Unidos? ¿cómo vamos a pretender formar un grupo? ¿no? nos van a ganar por boleadas siempre, siempre, ¿siempre? no, eso es lo que pasa, no, eso es lo que pasa, pero, yo les voy a salir en tres, ¿no? es un problema de educación, es un problema de educación, es un problema de, nosotros, son críos, que se enseñan a hablar, si te esperan tú, te quedan más duro, si eso no compartes, es un problema de educación, ¿cómo para que sean individuos, no para que sean... ¿no? Eso es, el neoliberalismo, usted que al final, lo absorbemos, quedamos, no quedamos, lo que usted ha dicho, ha gustado, la industria esta de la insatisfacción total y es que nos agobia por mucho que tú quieras luchar contra él que es muy imposible y al final nacemos siendo auténticos más fieles no es solamente la empatía con los vecinos lo que nadie quiere creer ni leer tenemos Auschwitz al otro lado de la valla de Berilla tengo informes recientes de lo que está ocurriendo ahí es absolutamente monstruoso hay decenas de miles de personas viviendo en unos campamentos y todo el dinero que han dado Merkel y el propio Pedro Sánchez para potenciar la economía de esos países para que no tengan que emigrar tanto todo ese dinero lo están dando esos países a la policía de Marruecos para que maten a esa gente y entonces lo que hacen es que hacen racias nocturnas y a quien le pillan le meten en un autobús y lo abandonan en el desierto y se mueven de sed en el desierto y eso está ocurriendo todos los días y a los que no pillan como salen corriendo y por eso no les pillan les roban todas las sus pertenencias el móvil el poco dinero que puedan tener y luego les destruyen los campamentos eso está ocurriendo a diario en la dor al otro lado de la valla de Medilla son decenas de miles de personas viviendo ahí eso es Auschwitz un Auschwitz cotidiano y es que la empatía no llega ni siquiera a que la gente se entere es que no quieren ni enterarse de que eso existe no queremos o sea que si esta pregunta nos parece una pregunta como súper níquida y renunciable respecto a Alemania en Afri es decir ¿cómo es posible que un pueblo colapsara moralmente? el colapso moral de un pueblo hasta llegar al punto de ya no se petina no se que tal cual y al punto de la vista ¿cómo es posible? nos lo preguntamos así los biólogos ¿cómo es posible que los alemanes? ¿cómo es posible el colapso moral de un pueblo mire para otro lado? ¿cómo es posible? nos lo preguntamos ahí con una profundidad filosófica mientras miramos para otro lado o sea que es una cosa como decir pues ¿cómo es posible? pues exactamente igual que lo haces tú es repugnante esencialmente repugnante así que lo partimos somos repugnantes pero yo también lo hago así que crees que yo miro mucho al ganador yo también lo hago ¿cómo podría vivir con eso en la conciencia? el otro día la obviación nacional la obviación nacional le dio da preciosa residencia a perezoan porque si se volvían a su tierra no iban a tener alimento no iban a tener medicina no iban a tener pero al mismo tiempo están reinstalados reinstalando la el la evolución de ese express ¿eh? entre otras en venilla y digo ¿eso qué van a encontrar? nada hay muchas medicinas medicinas comida si yo creo que hemos perdido un poco perspectiva histórica porque ahora decimos es que esta sociedad es una puta mierda pero si la comparamos con la que teníamos hace 100 años por ejemplo como eran las condiciones laborales hace 100 años los niños trabajaban desde los 11 años solo descansaban para comer era una conquista social que el patrón te dejara llevar el carbón de tu casa para encender la caldera de leña dentro de la oficina dentro de la fábrica o sea no podían ni salir a mear era un rumen de esclavitud o sea si comparamos las condiciones laborales actuales y las condiciones sociales esto es el socialismo casi o sea antes era aquí infinitamente en toda Europa hablo de toda Europa nos preguntamos ¿por qué vamos perdiendo? ¿pero cómo que vamos perdiendo? ¿perdiendo frente a quién? frente a nosotros mismos como éramos nosotros mismos hace 100 años hemos avanzado muchísimo perdiendo frente a los capitalistas bueno es que este capitalismo ya no es el capitalismo industrial de antes ahora esto es un capitalismo especulativo que no tiene absolutamente nada nada que lo que ha pasado aquí es que todos hemos ganado los capitalistas y nosotros pero hemos ganado porque desde hace no muchos años hemos explotado un recurso que está agotado ya prácticamente que es el petróleo que ha permitido disparar la riqueza real a unos niveles increíbles y en la misma proporción que se ha disparado la riqueza se ha disparado también la población en mi generación se ha multiplicado por tres o por cuatro la población del planeta gracias a qué? al petróleo que nos ha permitido disfrutar de una riqueza inmensa y por eso ahora tenemos todos los derechos que tenemos y nadie se muere de hambre incluso los que no trabajan tenemos viajes a todo lo que queramos o sea somos ricos somos ricos ¿cómo podemos decir esto es una puta mierda? si nos oyeran los nuestros antepasados hace 100 años se escojonaban entonces vamos a relativizarlo y lo que pasa es que yo creo que hay que hacer críticas a la indigencia intelectual de la izquierda que no ha sabido dar con la clave y es que si los que van ganando son ellos eso es por una razón pues porque tienen la máquina de imprimir billetes porque lo que no nos explica los líderes de la izquierda es que desde hace 100 años se ha privatizado el dinero el dinero es privado y el dinero o sea es de lo que ellos viven y por qué la izquierda jamás ha cuestionado a los bancos centrales si no necesitamos bancos centrales todo eso es lo que hay que cambiar es el control de los bancos centrales es lo que les ha permitido a ellos estar en una posición dominante frente a nosotros y eso la izquierda jamás lo ha cuestionado los bancos centrales son privados incluso el banco central incluso el banco central europeo aunque tiene una apariencia formal pública es privada es privado en virtud del artículo 104 del tratado de Maastricht del 123 del tratado de Lisboa es un banco privado porque depende de los bancos privados el problema grave el problema grave no tenemos tanto en la autonomía de los bancos en la región también es la privatización del dinero la acción del dinero tiene fundamentalmente que ver con que la capacidad de emitir dinero que está en manos para el costo privado la capacidad de inyectar liquidez de emitir dinero de los bancos centrales de los bancos centrales de los bancos privados no de los bancos privados no de los bancos a tandero no se quiere tan cual que no necesitan más que un 10% de los depósitos de lo que pueden dar que son los que manejan la liquidez que se supone el sistema de la capacidad de crear dinero de la nada no de emitir monedas La capacidad de emitir dinero solo la tienen los bancos centrales. No, no. El Tratado de Mastri, precisamente, lo que prohíbe a los Estados es que los bancos centrales, que son estatales o no son privados, les den hipotecas para expulsos. Todos los Estados tienen que pedir dinero del banco privado. Ahora, el Tratado de Mastri lo que prohíbe es que cuando un gobierno, como el de España, cuando necesita acceso a la financiación pública, necesita dinero, no lo puede pedir al Banco Central Europeo. Lo tiene que pedir a los bancos privados a un interés del 7%, cuando ese dinero se lo ha prestado el Banco Central a un 0,25. A un 0,25. Y esa diferencia de interés es lo que ha provocado el aumento descomunal de la deuda. O sea, se ha multiplicado, pues, por tres, en poquitos años. Ahora es verdad que, una cosa más, una cosa más muy importante. Es verdad que en los últimos años estamos perdiendo derechos a una velocidad vertiginosa. Pero es que lo vamos a seguir perdiendo, porque hemos llegado al ceniz petrolero y todo lo que hemos subido, ahora lo vamos a bajar igual. O sea, si antes era un tobogán de subida, ahora es de bajada. Vamos a perder población, riqueza, a una velocidad alucinante. Y siempre se baja más. Alucinante. Sí, y lo que estamos es que esta crisis del 2008, esto no es más que el inicio del colapso. Lo que estamos es viviendo ya el colapso. Y el colapso nos va a llevar a una crisis humanitaria bestial y a regresar a las condiciones laborales de hace 100 años y 200. Y eso es lo que tenemos que analizar. Bueno, nos terminamos con un optimismo. Has terminado de matarte, ¿no? No, porque más yo siempre he hecho eso. Y, claro, me impresiona... La cuestión ahora es, ¿revolución o colapso? O sea... Sí, 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 sí. Es pectoral. Cada vez que pienso en lo peor ocurre. Lo que viene en una revolución es el colapso. O la de... Sí, yo creo que me estoy muy a gusto de estar ya en casa. Yo estoy súper a gusto. Acabo de hablar de aquí. Nos estamos encantados. Gracias. 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 Gracias.